Los supermercados suponen el 82% de las ventas en el caso de Lidl o un 75% en el caso de Mercadona. Esto quiere decir que el consumidor a la hora de ir a comprar en el carro del super también elige los productos más baratos. Eso no cabe duda, no tenemos dudas en esto. Ese avance lo dice casi todo, nos vamos metiendo en las sincronías de la marca blanca. No tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí con mi agradecimiento a ustedes dos. A ustedes les veo en la redacción abierta. Hoy en Recomendaciones del Toro les hablamos de Sal y Salud. Nos ofrece un espacio único para el bienestar con la haloterapia. Es una práctica complementaria que se ha convertido en un recurso cada vez más demandado por aquellos que buscan alivio natural en problemas respiratorios, cutáneos, personas sanas y deportistas que desean un cuidado y limpieza de las vías respiratorias. Está basada en el principio de que la sal tiene propiedades antiinflamatorias y antibacterianas naturales. La haloterapia es una opción segura y no invasiva que se adapta a todas las edades, niños y adultos. Tu bienestar de forma natural es el objetivo de Sal y Salud. Es una recomendación del Toro Televisión. ¡Gracias! 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 en estos momentos esto no está sucediendo. Estamos ante una situación donde además se heredan puestos técnicos de funcionarios que ya estaban en la anterior legislatura, pero que ya hay un acuerdo firmado para que, a partir de este curso que viene, estas situaciones, que son intolerables, que además yo doy todo el apoyo a esas familias porque llevo más de 20 años luchando por esa libertad lingüística, es intolerable que por un mísero 25% en español tampoco se permita. Pero esa es la legislación que tenemos actualmente y que tantas veces hemos denunciado. Por eso, ese acuerdo de investidura que se tiene que empezar a aplicar a partir de este próximo curso es el que quiere iniciar que esa libre elección de lengua, ya no en porcentajes, sino esa libertad lingüística de verdad, es decir, que los padres puedan elegir la enseñanza, la lengua de enseñanza para sus hijos, sea un hecho y una realidad a partir de este curso que viene. En su opinión, ¿era posible atender a esas demandas expresadas desde hace meses y no esperar al siguiente curso cuando tiene que entrar en vigor? ¿Faltan ganas? ¿Qué es lo que está pasando? Mire, le voy a ser muy sincero, que usted sabe que ya nos conocemos muchos años y si algo me caracteriza es la sinceridad. Le puedo asegurar que si en vez de que fuera el PP el que tiene 25 o 26 diputados y Vox, que tiene 7, la mayoría absoluta está en 30, si la cosa fuera al revés, es decir, que el Vox tuviera 26 diputados, se habría derogado toda la legislación que impone la lengua catalana a todos los niveles en la educación y la administración pública. Se habría hecho nada más empezar la legislatura. Desgraciadamente no ha sido así. Ha sido fundamental el apoyo de Vox y, gracias a ese apoyo de Vox, por el cual no hubiera sido presidenta la señora Porén, se ha podido llegar a un acuerdo de investidura donde se incluye esa libre elección de lengua. Evidentemente al Partido Popular le cuesta, por supuesto que le cuesta mucho, pero ahí está el trabajo del grupo parlamentario de Vox en el Parlamento Balear para que ese acuerdo se cumpla. Y le insisto, yo entiendo que le cueste al Partido Popular porque son los causantes en Baleares de la imposición del catalán en todos los niveles, en la enseñanza y en la administración, con esa legislación que han aprobado desde hace más de 20 años, ¿no? O sea, entiendo las reticencias y entiendo que les cueste, pero hay que entender que ahora, gracias a Vox, hay un acuerdo de investidura por el que por primera vez en la historia de la democracia en Baleares se incluye la posibilidad de que los padres puedan elegir libremente la lengua de enseñanza de sus hijos a partir de este próximo curso. Ya me hubiera gustado a mí que esto hubiera sido ya desde este mismo año o incluso me hubiera gustado a mí que esto hubiera sido antes, hace ya muchos años, cuando esta barbaridad no se debería haber permitido. Esto a Vox, sin duda, les debe poner un poquito nerviosos porque podría ser el anticipo de un no cumplimiento de ese acuerdo para que el año que viene en los cursos escolares haya por lo menos ese 25% de enseñanza garantizado en español. Bueno, a ver, empezando por el final, es que no se trata del 25%, es que el acuerdo que hemos firmado es para libre elección de lengua, es más del 25%. Es que hablar de porcentajes es absurdo. Si hablamos de libertad lingüística, que es un derecho de los ciudadanos, de las familias, hablamos de libertad de expresión de lengua, no de porcentajes. Yo no tengo un 33% o un 50% de libertad de expresión. Tengo libertad de expresión. Y si tengo libertad para elegir la lengua, que es un derecho fundamental, que se respeta en todo el mundo, menos en España, tengo que poder aplicar ese derecho y esa libertad lingüística. Y ese acuerdo habla de libre elección de lengua, no de porcentajes. Por eso nosotros vamos más allá. Vamos a que se aplique esa libertad lingüística. Evidentemente, hay mecanismos. Se tiene que crear una oficina de libertad lingüística precisamente para que vigile estas cuestiones que están pasando ahora en este colegio de Calviá y no se vuelvan a producir. Hay un presupuesto asignado para que los centros se acojan a la libre elección de lengua y se pueda llevar a cabo. Es un paso lo que hemos conseguido. En una situación donde Vox no tiene la mayoría. Es más, Vox ni gobierna en Baleares. Pero se ha hecho un esfuerzo. Y yo insisto, yo creo que el grupo parlamentario de Vox en el Parlamento Balear va a hacer todo lo posible y va a estar vigilante para que esos acuerdos se cumplan. Y yo confío en que se cumplan. Vamos. Claro. Bueno, Proens tiene mucha presión por la parte de la oposición, de lo que era antes el gobierno de Francina Armengol, etcétera. Sí, claro. La oposición, el Partido Socialista, sumar los separatistas de MES, evidentemente, son liberticidas. Lo llevan en el ADN. No quieren ni oír hablar de que se pueda escolarizar un niño en español en Baleares. Y van a hacer todo lo posible. Y por eso ya han acudido al Tribunal Constitucional para echar abajo esa medida que quitaba el requisito del catalán para acceder a la sanidad. Evidentemente, ellos van a hacer todo lo posible para que en Baleares no se pueda llevar a cabo esa libertad lingüística. Pero hay que atender al mandamiento de los ciudadanos de las últimas elecciones de mayo del año pasado. Y además, si me lo permite, Xavier, esto que está pasando en Baleares, lo que pasa en Cataluña, lo que pasa en Valencia, que se puede solucionar el problema de la falta de libertad lingüística tanto en Valencia como en Baleares, porque hay unos nuevos gobiernos en los que está Vox. Porque si no estuviera Vox, el Partido Popular no haría absolutamente nada. Pero esto demuestra que los ciudadanos españoles no pueden estar a la espera de a ver quién gobierna en un determinado territorio. O a ver, yo tendré libertad en Valencia o en Baleares, a lo mejor, según quien gobierne. Bueno, pero si estás en Cataluña, ya no tendrás esa libertad lingüística y te pondrán el catalán, que además lo utilizarán como arma de adoctrinamiento. Y yo creo que esto demuestra que aquí la solución tiene que ser nacional. Que aquí lo que hay que hacer es aprobar una ley de libertad lingüística a nivel nacional. Que es lo que me ha encargado Vox para que lleve a cabo en el Congreso de los Diputados y que se va a hacer por primera vez en la historia. Para solucionar este problema en toda España. Y que no hayan ciudadanos de primera y de segunda, según el territorio donde vivan o donde puedan ir a trabajar, porque su empresa o su destino como funcionario vaya allí. Entonces, este problema no es un problema solo de Baleares, de Cataluña, de Valencia o de Galicia. Es un problema de España. Y es un problema al que darle solución nacional. Porque, insisto, si no se hubieran utilizado las lenguas regionales como arma de adoctrinamiento separatista, hoy en día, este desafío separatista que estamos sufriendo, gracias a Pedro Sánchez, no se estaría viviendo. En el terreno de lo sanitario, hay que señalar que esto de las lenguas ha hecho que, pues en algunas islas no haya profesionales del nivel que se requiere, porque no han sido aceptados por los requerimientos lingüísticos. Y eso ahora dice usted que está en el Constitucional. O sea que va para largo. Eso ha sido recurrido por todos los partidos de la oposición ante el Tribunal Constitucional. Pero, ojo, ya se ha aprobado. La eliminación del requisito del Catarán para acceder a un trabajo en la sanidad ya se ha aprobado. Yo confío que el Tribunal Constitucional... Bueno, ya no confío, viendo en manos de quién está el Tribunal Constitucional, pero vamos, esperemos que eso no sea así y el Tribunal Constitucional no acabe con esas pequeñas libertades que vamos consiguiendo poco a poco en Baleares, insisto, gracias a que está Vox, porque si no, no habría ningún avance en este sentido. Pero siguen habiendo hospitales en los que se requieren profesionales que a lo mejor deciden no querer ir a Menorca, por decir algo, o a Ibiza, ¿no? Sí, claro. Hay un problema de personal sanitario en Baleares ya desde hace años. Y ya no solo por la carestía de la vida, por la carestía de la vivienda, sino por el tema lingüístico. Es que hay que entender que aquí se primaba más tener un certificado CE de catalán que ser un doctor honoris causa por Cambridge en medicina. Es que habíamos llegado a este extremo y, evidentemente, faltan médicos, faltan enfermeros, falta personal, que esperemos que este gobierno de Baleares haga los deberes y se ponga manos a la obra para remediar toda esta situación. Jorge Campos, presidente de Vox en Baleares, un placer enorme tenerte en el programa. Te deseo una feliz tarde. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, pues iniciamos el recorrido por las noticias que hoy estamos obligados a conocer. resultados en Estados Unidos en el pequeño estado de New Hampshire, victoria entre los republicanos. Estamos hablando de la nominación del candidato de los republicanos a las presidenciales. Donald Trump ha ganado. Ha ganado, no ha noqueado a la rival que le queda que batir, que es Nikki Halley, pero después de los resultados de Iowa, estos en New Hampshire, despejan absolutamente la nominación de Donald Trump. Nikki Halley probablemente espere a pasar por el estado donde ella tiene protagonismo para decidir qué hacer, pero no es de extrañar que acabe la carrera para las nominaciones Trump en solitario. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ganado las primarias republicanas del estado de New Hampshire con un 54,4% de los votos de los ciudadanos vinculados al partido republicano, según las proyecciones de medios estadounidenses correspondientes al 71% del escrutinio. Así, Trump se ha hecho con 12 delegados, mientras que por detrás se ha quedado la ex embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Halley, que se ha hecho con el 43,6% de los apoyos y con nueve delegados. Falta un delegado republicano por asignar en este estado. Tras los resultados de las primarias en New Hampshire, el expresidente ha criticado a su rival, la exgobernadora de Carolina del Sur, al afirmar que ha fracasado estrepitosamente tras remarcar que iba a ganar. Mientras, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha logrado una amplia victoria en la primera cita de las elecciones primarias del Partido Demócrata, celebradas también en New Hampshire. Así, Biden ha conseguido hasta el momento más del 67% de los votos, una gran ventaja respecto al segundo candidato, Tim Phillips, con un 19,6%. Y cómo se lo ha tomado el expresidente Donald Trump. Le vamos a escuchar. Pero recordad, he escuchado que Nikki decía, pues ahora nos vamos a Carolina del Sur. Y me encanta Carolina del Sur. La amo. La amo. Pero se le ha olvidado una cosa. Se le ha olvidado una cosa. La semana que viene le toca a Nevada. La semana que viene es Nevada, no Carolina del Sur. Nos encanta Carolina del Sur. Pero la semana que viene es Nevada. Y me enorgullece decir que acabamos de ganar Nevada. Acabamos de ganar el 100%. Bueno, Trump no cambia. Nos vamos a la guerra de Ucrania, donde hoy ha habido un incidente que hay que explicar y señalarles. Se ha estrellado un avión ruso que al parecer devolvía prisioneros de guerra ucranianos a una especie de canje por prisioneros de guerra ruso. El avión llevaba a 65 prisioneros ucranianos para ese canje del que les hablo. Moscú desde el primer momento ha culpado del incidente a Ucrania del derribo de esta aeronave. Y en Ucrania el gobierno de Kiev dice que este avión llevaba armamento y que por lo tanto ha sido derribado. Dando a entender pues que ponen en duda que llevar a 65 prisioneros para ser canjeados, que esto podría ser propaganda, o que lo desconocían y han decidido derribarlo sin saberlo. Bueno, pues la guerra en Ucrania como ven pues no cambia. Hoy por cierto se cumplen dos años de esta guerra que como temían los expertos con los que hemos consultado a lo largo de los últimos dos años se ha cronificado. A pesar de que hay algunos datos relevantes, por ejemplo, en Washington empiezan a decir algunos especialistas que Rusia podía ganar esa guerra en relativamente un corto espacio de tiempo. Ya veremos si eso es así o no. Vamos a hablar del campo, del campo y de las protestas agrícolas que van ganando peso en toda Europa. Recordarán que esto empezó en Alemania, que se pues trasladó a Holanda, que juntos los agricultores de Holanda y de Alemania realizaron protestas. Y ahora es en Francia donde las protestas agrícolas están tomando mayor virulencia. Protestan contra la política agrícola de la Unión Europea básicamente porque van abriéndose mercados fuera de la Unión Europea. Va habiendo competidores a los que los europeos por razones regulatorias, por razones de costes, por razones, por mil razones, no pueden hacer frentes. Y se quejan porque prácticamente consideran, y en eso los agricultores españoles también mantienen las mismas, casi las mismas reivindicaciones, mantienen que necesitan ayudas y que como que les están expulsando de sus trabajos en el campo en Europa, agricultores y ganaderos. Todo el campo europeo se está sumando a las protestas contra las políticas climáticas que arruinan al sector. Primero fue Holanda, luego Alemania, seguidas de Polonia, Rumanía e Italia. Y ahora es el sector primario francés el que grita basta. Los agricultores galos no han dudado en cortar autopistas como la A9 con destino a España a la altura de Perpiñán para impedir la entrada de productos extracomunitarios que, según denuncian, les hacen competencia desleal. Las manifestaciones se vienen produciendo desde la semana pasada con cortes en otras carreteras cerca de la frontera con Andorra y con España. La problemática que les lleva a manifestarse es común a todo el sector primario europeo. Se ven sometidos a todo tipo de regulaciones y trabas para que la actividad se ajuste a los estándares ecológicos. Mientras tanto, desde Bruselas no se exige lo mismo a los productos procedentes de países extracomunitarios. Todo indica que la Comisión trata a toda costa de externalizar la producción alimentaria. A esto hay que añadirle el enorme incremento de los costes de producción por la inflación, los precios de venta insuficientes y las escasas ayudas gubernamentales al considerar a la actividad nociva para el clima. Una combinación mortal que deja al sector al borde del abismo. El Ejecutivo francés intenta temblar los ánimos y ha anunciado una serie de reuniones con los convocantes para escuchar sus reivindicaciones. En Alemania las protestas contra el fin de la ayuda al combustible agrícola se recrudecen. Los germanos llevan semanas manifestándose de forma masiva, día y noche. Sin embargo, esto no parece ser del interés de los grandes medios de comunicación que, alineados con Bruselas y con el Ejecutivo alemán, silencian el clamor popular. Italia también se ha sumado al no rotundo del campo a las políticas climáticas de Bruselas que les criminalizan. En España el campo protestará frente al Ministerio de Agricultura en Madrid y en otras 14 provincias el próximo 21 de febrero bajo el lema, nos sobran los motivos, defendemos el campo, defendemos la alimentación de todo. Todo el campo europeo está en pie de guerra. Bueno, ya saben ustedes que en Greenpeace son verdaderos especialistas en montar performances, de montar shows para, dicen, sensibilizar, hacer llamadas a la población sobre lo que a ellos les parece correcto y adecuado. Hoy algunos activistas de Greenpeace han escalado el museo Reina Sofía para pedir un alto en fuego en Gaza. Han desplegado desde lo alto del museo un gran cartel con una ilustración del artista Obey, que en realidad se llama Shepar Fahiri, y que demuestra a un niño presuntamente palestino ensangrentado y con un mensaje. El mensaje es, ¿nos estáis oyendo? Esa es la pregunta que deja en el aire este cartelón colgado del princesa Sofía. Bueno, y ya saben que sin duda alguna, por activa o por pasiva, la amnistía, el debate sobre la amnistía, pues está produciendo encarnizadas batallas políticas en España. Algunas de ellas incluso dentro del PSOE, luego les contaré. Pero es muy relevante lo dicho por una eurodiputada francesa que se llama Laurence Saillet y que pertenece al grupo político de los republicanos. Ella dice, está en contra de la amnistía española porque según dice, oiga, es que esto, pues es muy preocupante también para todos los europeos, porque si ahora resulta que los delitos de terrorismo se van a amnistiar, ¿en qué quedan las leyes de Europa? Yo no estoy aquí para empezar a hacer teatro, para insultar a nadie, sino que estoy aquí para decirles que en Francia somos muchos los que estamos preocupados por lo que ocurre en España. Porque no se trata únicamente de una ley de amnistía, se trata de una ley que viene de una negociación política, negociación política para formar gobierno. Y es ahí donde se puede hacer toda la diferencia. Y no piensen que porque estamos en Francia no nos preocupamos de lo que puede pasar con nuestros vecinos y amigos españoles. Si aceptamos en el seno de la Unión Europea, que uno de los Estados miembros pueda pisotear así el Estado de Derecho y poner en tela de juicio la democracia, pierde su credibilidad toda la Unión Europea. Tremendo. Bien, bueno, pero ya saben que estas cosas del gobierno de Pedro Sánchez le resbalan absolutamente. Tenemos un acuerdo ustedes y yo y es que tenemos que poner en serio el combate contra la droga, contra el comercio, el consumo y el negocio del narcotráfico en nuestro país. O de lo contrario, los delitos asociados que lleva parejo esto de la droga acabarán por socavar los cimientos de esta sociedad. La droga puede comprar muchas voluntades, la droga maneja mucho dinero, la droga capta a muchos jóvenes que se dedican a transferir fardos de las lanchas en el sur a escondrijos y a llevarlos en vehículos esquivando la acción de la policía, o en las ciudades a tener un narcopiso, dos o tres, en cada uno de los barrios de las grandes ciudades españolas. Eso, dice, hombre, podría perjudicar a la gente joven porque consume ese tipo de sustancias. Sí, eso desde luego, pero este es un problema nacional. ¿Por qué? Porque nos afectará la seguridad de todos, estará amenazada por esos grupos de narcotraficantes, muchos de ellos internacionales, que deberíamos preguntarnos por qué han decidido venir a operar desde España, por qué han decidido aplicar los beneficios que no son para nada pingües del negocio de las drogas a la compra de valores inmobiliarios o a la compra de cualquier otros instrumentos para blanquear el dinero de la droga. Les hablo siempre de los delitos conexos. Siempre encontramos armas en los escondrijos que va levantando la policía o la Guardia Civil. Siempre encontramos un montón de vehículos, un montón de lanchas, siempre encontramos un montón de efectivos y, sobre todo, encontramos una cantidad de drogas absolutamente descomunal. Porque España es el vehículo por el que transitan estas organizaciones de narcotraficantes sus productos hacia toda Europa. Hoy les traigo dos ejemplos. En primer lugar, uno del menudeo, ¿verdad? Del menudeo, pero que tiene su gracia. En el barrio madrileño de Hortaleza se han producido nueve detenciones porque había algunos que se dedicaban a repartir drogas en patinetes o mediante patinetes eléctricos. Esta era la central desde la cual se distribuían esas drogas que llegaban al que las encargaba y al que las compraba mediante esta cosa de los patinetes eléctricos que eran un servicio casi casi de reparto a domicilio de la droga. Y, en segundo lugar, quiero que vayamos a Valencia, Sueca en concreto, que es el punto más relevante en el que se ha levantado un laboratorio de éxtasis de los más grandes que se han conocido nunca. Hay 12 detenidos, han incautado 1.900 litros de una especie de sustancia llamada cristal anfetamínico o MDNA, que está valorado, y aquí viene donde nos podemos tentar la ropa. Lo que han encontrado en este laboratorio vale 105 millones de euros. 105 millones de euros. Tremendo. Como para dejarlo pasar. Esto no podemos seguir pensando que esto no nos afecta, que esto a los partidos políticos no les afecta. Tenemos que tomar partido y es el momento de hacerlo, porque a veces hay países que se han decantado por esta caída en el tema de la droga y luego no han podido remontar, porque se va apropiando de cosas, de instrumentos, va haciendo cada vez más difícil el combate contra la droga y a lo mejor tenemos que hacer cambios legales y a lo mejor tenemos que hacer cambios y dirigir mejor la lucha contra la droga, porque desde luego la manera no es la mejor, cada vez tenemos más, pues oiga, esto sí que es indudable. No niego los esfuerzos de unos y de otros, pero algo estamos haciendo mal con esto y hay que corregirlo cuanto antes y en los partidos políticos tienen que entender que este también es su problema y tienen que tomar cartas en el asunto y hacer propuestas que la sociedad española pueda apoyar. Nos vamos a ir a publicidad y volvemos dentro de unos minutos tan solo. ¿Te gustaría hacer un regalo único? ¿Algo que marque la diferencia? Los creadores de las famosas mascarillas españolitas presentan una original colección de joyas inspiradas en nuestra bandera, todas ellas de gran belleza y diseño exclusivo, fabricadas en plata de ley en el prestigioso Parque Joyero de Córdoba. ¿Quién dijo que no se puede lucir nuestra bandera con estilo? Llama al teléfono que aparece en pantalla. Es una recomendación del Toro Televisión. ¿Es usted un perjudicado por la debacle del Banco Popular? Sepa que la vía civil es un está bloqueada tras la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo. En Durán y Durán Abogados tenemos una alternativa que es la vía penal. Se nos ha admitido una querella en la Audiencia Nacional por la ampliación de capital de 2012. Todos los afectados que tengan dinero invertido y deseen seguir luchando por la recuperación de su inversión deben llamarnos y les informaremos cumplidamente. Llámenos al teléfono gratuito 983 3020 y le ayudaremos. O entre en nuestra página web www.duraniduranabogados.com que aún hay mucho partido por jugar. El Club de Amigos pone a su disposición en exclusiva las visiones completas en cinco tomos de la beatana Catalina Emerick. Esta monja Agustina representa un caso único y excepcional de visiones relacionadas con el Nuevo Testamento y la Virgen María, reflejadas con una viveza y un detallismo fuera de lo habitual. Si adquieren esta obra única se llevarán de regalo un juego de cartas de España. Podrán elegir entre Conoce España y Juega España, una forma divertida para que sus hijos conozcan la historia de nuestro país. ¿Quieres desconectar? Ven al restaurante El Torreón. Estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disponemos de siete amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking, zona infantil. Y ahora con este frío puedes probar nuestros platos de cuchara desde 20 euros. Ven ya al Torreón a disfrutar. Bueno, quiero apelar a su sensibilidad para con nosotros, para con esta cadena que han elegido para informarse, para entretenerse, para formar opinión sobre las cosas. Bueno, pues para todos la Cuesta de Enero es la Cuesta de Enera. Y yo les quiero hacer una apelación a que estudien, valoren y hagan alguna donación a esta casa. ¿Cómo? Muy fácil. Hagan una foto a estos números que aparecen ahora en pantalla, que son los números de cuenta. Elijan el banco que ustedes prefieran y háganos una donación que se la grabamos, se la vamos a agradecer muchísimo. Y en segundo lugar, algo muy importante. Resulta que estas donaciones son desgrabables. ¿Ustedes lo saben? No, pues ya se lo digo yo. Es decir que, pues esto es muy interesante para aquellos que tengan que pagar Hacienda, porque al menos parte de lo que donen a esta casa, pues lo pueden desgrabar y que les alivie un poco la cosa fiscal. Eso sí, del año 24. Bueno, pues les cuento. El Club de Amigos, además de pedirles esas donaciones como yo mismo, les cuento. Resulta que tienen previsto una visita a la Real Fábrica de Tapices el día 31 de enero, que como ha tenido tanto éxito la convocatoria, la van a reproducir el día 29 de febrero, lunes, porque ha habido mucha gente que... Había números clausus. Y, ah, de enero, día 29 de enero, o sea, dos días antes. Bueno, pues eso, el día 29 de enero y el día 31 de enero hay visitas programadas a la Real Fábrica de Tapices para que nadie se quede sin verla, porque es una maravilla. Eso sí, llamen cuanto antes y reserven su plaza. El día 2 de febrero, que es viernes, el gato al agua se traslada a Barcelona. Si quieres tener la oportunidad, una oportunidad escasa, ¿verdad?, en el tiempo de vivir este programa en directo y conocer en directo y de cerca a los tertulianos, a Esparza, a Juliariza, etcétera, pues apuntaros. Viernes 2 de febrero. ¿Cómo hay que hacer? Pues hay que informarse y reservar plaza cuanto antes, porque estoy convencido de que se va a llenar. El auditorio se va a llenar seguro. Hablarles también de que Alberto Ibáñez presentará su último libro, Sacro Imperio Romano, en el Club de Amigos, el miércoles 7 de febrero a las 7 de la tarde. El día 9 de febrero nos acercaremos al Teatro Real para recorrer sus estancias y conocer cómo funciona un edificio, un teatro de ópera que es una referencia dentro del mundo de la música en España. El 14 de febrero retomaremos la serie de paseos por Madrid con una visita al Madrid de los Borbones y durante el mes de febrero el Club de Amigos seguirá con sus actividades, entre las cuales habrá una visita a la iglesia de Santa Bárbara o al Palacio de Buenavista, de la cual ya les iremos aportando mayor información. Bueno, hoy se han cumplido 15 años desde la desaparición de la joven sevillana Marta del Castillo. Hay un asesino confeso, eso es verdad, Miguel Carcaño, se acordarán. Hoy se han concentrado la familia y los amigos y los vecinos y los apoyos que tiene la familia en Sevilla ante la audiencia de la capital hispalense para pedir que se repita el juicio por la muerte de la joven. Este miércoles se cumplen 15 años de la desaparición de Marta del Castillo. En su recuerdo se ha llevado a cabo una manifestación frente a la audiencia de Sevilla y en ella se ha pedido que se repita el juicio por su muerte. El asesino confeso, Miguel Carcaño, condenado a 21 años y tres meses de prisión, ha dado diferentes versiones de lo ocurrido. La familia de Marta, que no ha dejado de buscar el cuerpo durante todo este tiempo, reclama avances en la investigación, como clonar los teléfonos móviles del resto de implicados. Hoy es un día muy doloroso para nosotros, sobre todo para mí, porque era mi primera nieta y pedimos a la justicia, pedimos a la justicia que se siga investigando, sobre todo la clonación de esos teléfonos que, como decía mi compañero, eran fundamentales para saber exactamente dónde está el cuerpo de Marta. En noviembre de 2022 la justicia puso fin a la búsqueda de la joven. Aquello fue un auténtico revés para la familia, quien asegura que los jueces los están matando en vida. Hasta ahora solo se ha analizado el móvil de Miguel Carcaño, lo que podría dar pistas sobre el lugar donde está el cuerpo de la joven sevillana. En él se detectan posiciones no incluidas en la investigación, sin embargo los resultados no han sido concluyentes. En cualquier caso, la investigación ha avanzado en los últimos meses y el informe pericial que tiene en sus manos la policía señala hasta seis nuevos posicionamientos del móvil de Miguel Carcaño. En él se señala desde el cementerio de Sevilla hasta camas pasando por dos hermanas. En 2030 Miguel Carcaño saldrá de prisión. Es por ello que la familia de Marta pide que se analicen el resto de teléfonos móviles por si hubiera coincidencia en la localización de todos ellos. La familia de la joven sevillana se aferra a esta última esperanza mientras lucha cada día por mantener vivo su recuerdo. Bueno, ya saben que el gran éxito del gobierno, el reciente, dejando la amnistía como gran éxito del cual hablaremos dentro de un ratito, muy poquito rato, es esto de la tarjeta a monedero que le van a repartir a las familias con hijos que están en dificultad. Algo que para muchos supone la cartilla de racionamiento pero sin que se sepa. ¿Cuántas veces han escuchado que España va camino de Venezuela? Lo que antes era un dicho con ton irónico ahora se está convirtiendo en una realidad. Y es que parece que esta última semana el gobierno se ha propuesto aprobar medidas cada cual más polémica. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustindui, ha anunciado la aprobación de un nuevo modelo de tarjetas monedero. Por el que se va a facilitar a las familias vulnerables unas tarjetas monedero o vales canjeables por productos de alimentación y otros productos de primera necesidad como los productos de higiene, en lo que será un modelo menos estigmatizante. El gobierno progresista lo llama tarjetas monedero. Parte de la sociedad prefiere llamarlo tarjetas de racionamiento. El Ejecutivo sustituirá las cestas de alimentos que hasta ahora se han repartido para las familias en pobreza severa. Preven llegar a partir del próximo mes de abril a casi 70.000 familias mediante esta medida. Una medida que se articulará a través de la Cruz Roja con fondos europeos y a partir de 2025 tendrán que gestionarlo cada comunidad autónoma. El importe máximo de esta subvención es de 100 millones, de los cuales 95 millones y medio irán destinados a los gastos en alimentos y el resto en gastos técnicos. Esto es lo que dice el Consejo de Ministros, pero como hemos comprobado en otras ocasiones, la realidad de Moncloa no es la realidad de la calle. La Federación Española de Bancos de Alimentos ha denunciado que más de 350.000 familias quedarían desprotegidas. Y es que esta medida supone el fin de la colaboración entre el Ejecutivo y los bancos de alimentos. Según la memoria económica del propio gobierno, el año pasado se destinaron 97 millones de euros, de los que se pudieron beneficiar alrededor de 1.400.000 personas. Pero Sánchez y sus ministros nunca dan puntadas sin hilo ya que se puede comprobar cómo con esto lo único que quieren es dejar de enfrentarse a las demoledoras imágenes de las colas del hambre. Unas colas cada vez más largas y más incómodas de ver para ellos. Son las ocho y seis jóvenes minutos en el que abrimos la mesa de análisis político. Hoy nos acompañan don Roberto Hernández Granda, periodista y presidente del Club de los Viernes, que es un club de debate en las redes sociales. Muy interesante. Y donde puede. ¿Qué tal? Muy bien. Viendo ahora lo de las cartillas de racionamiento, las cartillas monedero. Pensaba que era en nombre, en honor a Juan Carlos, uno de los fundadores de Podemos, ya que se parece a una cartilla de racionamiento. Juan Carlos Monedero. Y él fue un gurú español en Venezuela con Chávez. Yo serán honor de él. Bueno, y este señor que ha decidido dejar de formar parte de la cuadrilla que acude al canal de difusión de Pablo Iglesias. ¿Sabe si lo ha decidido él o le ha invitado a Pablo Iglesias a una nueva purga? No lo sabemos, pero sí que va. No lo sabemos. Yo sí que he oído que él volvía de un viaje, como no a Venezuela, y que por algo ha decidido dejar de formar parte. Sí, sí, tú y yo, en fin, llevamos mucho recorrido, pero no cuentes conmigo. Y cuando uno quiere que eso se sepa, digo yo, que algo huele a ruptura. Quedan muy pocos ya en Podemos, ¿eh? Claro, sí, sí. Y menos debieran quedar. Don David Gómez, abogado, muy buenas tardes. Buenas tardes. Estoy por irme a Podemos a echarle un cable, porque como sigan con las purgas, no queda allí ni el tato. Si hay monedero, vamos. Si hay monedero, vamos. Eso cabe en un monedero. O cerca de cinco. Bueno, y hubo uno del Partido Popular que parece que le avisó a un tal Montoro, ¿no? Que estaba Montoro, le avisó, regularizó y ya pues no hubo lo que algunos esperábamos que hubiera. La pregunta es, si hubiera sido al revés, ellos hubieran avisado. Seguramente no. Sí, sí. Yo me acuerdo de Juan Carlos Monedero diciendo, Montoro, no te tengo miedo, le decía. Sí, sí. Así se ponía. Le tenía que decirle, Montoro, gracias por avisarme. Sí. Bueno, la derecha española es que es así de pusilánime. Se cree que por hacer favorcillos ellos te van a tratar mejor y, en fin, nada más lejos. Empezamos hoy con Óscar Puente, que es una manera de arrancar una tertulia con provocación. ¿Qué dice hoy el ministro de Transportes? Este es un ministro que no desaprovecha un escándalo para dejar su impronta. Hoy hablaba de las líneas rojas. No, no se ha eliminado, no se ha eliminado. Se han puesto simplemente algunas cautelas en relación con algunas cosas que están sucediendo. Pensaba que me iba a hacer un feo Óscar Puente. No se han eliminado las líneas rojas, se han puesto cautelas. En eso queda el reduccionismo más estúpido sobre el delito de terrorismo. Luego hablaremos a fondo de esto y les vamos a contar lo que dice la Unión Europea sobre el delito de terrorismo. Sí, pero es que hace cinco días Óscar Puente decía que no, que evidentemente el delito de terrorismo en la amnistía era una línea roja que no se iba a pasar. Anteriormente se decía que no, que la propia amnistía ya era una línea roja, que los indultos eran una de las rejas, van pasando líneas rojas cada vez más y no ponen el límite. Pero bueno, esto me recuerda también a lo que decía Carmen Calvo, muy pizpiretaria, que decía, no, no, eso de que clarísimamente es un delito de rebelión, no lo dijo el presidente del gobierno, lo dijo Pedro Sánchez, cuando no era presidente. No era presidente, no se lo imputen. No, era la baja de pantalones todavía. Hay dos Pedro Sánchez, Pedro Sánchez presidente y el anterior. Claro, claro. Y luego el que dibuja la línea roja, que puede ser más ancha o más estrecha, depende un poco de quién la dibuja. Han convertido la línea roja en una alfombra roja, dedicada a los del independentismo, a Puigdemont y sus colegas. Bueno, vamos a hacer una cosa muy difícil. Quiero que me pongáis imágenes de los actos de lo que se producía en Cataluña, en los momentos críticos del procés, para que, mientras tanto, yo vaya contando algo que vamos a mostrar, qué es lo que dice la Unión Europea respecto a los delitos de terrorismo. Un sitio serio, un club de países que tratan de ir uniformizando sus conductas judiciales a través de entendimientos sobre el principio de lo que son algunos delitos y no. Estas son imágenes para que ustedes aprecien si eso es violencia o no es violencia. Yo les tengo que contar lo que dice la Unión Europea sobre el delito de terrorismo. Bueno, es aquel que intimida gravemente a una población. ¿Esto que ven, por ejemplo, es intimidatorio? Pues, hombre, yo creo que sí. Cuando los periodistas se ponen cascos, es porque algo temen que les caiga en la cabeza. Todavía recuerdo a nuestros periodistas ahí con unos cascos de colores chillones, naranjas, y unos petos también naranjas, para evitar alguna piedra, algún contenedor, en fin, bueno, van a tener tiempo de ver estas imágenes. Esto se produce cuando hay una intimidación seria sobre el propietario de ese vehículo que se veía hecho polvo, ¿verdad? Dice la Unión Europea, el delito de terrorismo es cuando se obliga indebidamente a los poderes públicos o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo. Evidentemente es el caso. Es el caso, pero 100%, de lo que pasa aquí con el procés. Dice la Unión Europea, el delito de terrorismo es cuando, se trata de desestabilizar gravemente o destruir las estructuras políticas, constitucionales, económicas o sociales, fundamentales de un país o de una organización internacional. Ahí tienen el texto, yo creo que con las imágenes ha quedado perfectamente nítido, claro y cristalino que ahí hubo terrorismo. Es que además se amnistían los órdenes públicos, el atentado contra la autoridad con lesiones. Hay un policía que se tuvo que jubilar con un traumatismo cráneo encefálico, con 41 años, a ese hombre le van a decir que lo que le han hecho no fue un atentado terrorista. Y hay un francés que se murió de un infarto en el aeropuerto cuando los tenían bloqueados allí. Claro, lo que se trata es de limpiar a los CDR y a Tsunami Democrático, que son grupos de presión que cortan autopistas, pero además han atentado evidentemente contra la autoridad y los quieren dejar de alguna manera para que también cuando vuelvan, porque luego hay otra enmienda que apela directamente a los jueces, para que los jueces no puedan detener si es que vuelvan a España cuando la ley se apruebe, ni a Marta Rovira, ni a Carlos Puigdemont, que queden totalmente inmaculados. Esta es otra línea roja que nunca se va a pasar, que se ha pasado, que es una bajada de pantalones de Sánchez, que es capaz por siete votos lo que está costando. Sí, y que además supone interiorizar eso de que hubo lawfare, o sea que algunos magistrados perseguían a los independentistas porque no compartían sus líneas políticas. Yo creo que eso no es cierto, porque la justicia al final lo que tiene que ser es independiente y lo es. Bueno, ellos podrán decir que hubo lawfare, pero desde luego no lo ha habido. Ahora bien, ¿es terrorismo? Para mí sí es terrorismo. Otra cosa es que intentemos desmontar todo el código penal para que este señor sea presidente del gobierno. ¿Qué es lo que está haciendo en este momento Pedro Sánchez en esas sesiones? Hay que recordarle a este señor una y mil veces por minuto que ha perdido las elecciones, que los españoles no le querían en el puesto de presidente del gobierno, porque parece que no lo ha entendido, no ha entendido el mensaje. Usted no ha recibido la mayoría. Entonces, como usted es un gran perdedor que está dirigiendo un gobierno, está intentando pactar con vivos y muertos todo aquello que decía no pactar. Y ahora, lo último es ya eliminar el delito de terrorismo, que yo espero y deseo que algún juez, no sé si español o de la Unión Europea, o alguien le ponga manos en pareja a este asunto y diga, oiga, ¿usted qué va a hacer? ¿Va a desmontar el Estado de Derecho Español única y exclusivamente para gobernar cuatro años a base de cesiones? Porque lo que están haciendo con él, que él se deja, no deja de ser de terrorismo democrático. Es decir, un señor que está sometido permanentemente al chantaje de un grupo de personas que lo que hacen es desmontar el Estado vía concesiones políticas. Entonces, bueno, como a él le va bien, porque él es el presidente del gobierno, es el más guapo y el más listo, y el que ha hecho las mejores cuestiones democráticas en este país, pues, bueno, es que encima se lo cree, pero hay que repetirle una y mil veces, oiga, usted ha perdido las elecciones, o sea, deja de inventar, ha perdido las elecciones, los españoles le mandaron a su casa, y si no ha entendido el mensaje, se lo repetimos dos veces. Es decir, ha quedado usted segundo en unas elecciones. Esto ocurre, pues, porque no tenemos un sistema de segunda vuelta. Si hubiéramos tenido un sistema de segunda vuelta, y en vez de decir, la confianza de la Cámara se le otorga al candidato no sé qué, no, no, perdone, la confianza de los españoles se le otorga al candidato en segunda vuelta. Nada de Cámara, sino de los españoles. Nos ahorraríamos toda esta historia. ¿Y qué solos se quedan aquellos que han luchado contra el nacionalismo? El coraje, ¿no? Por eso, desde aquí también, mandaron un abrazo a Xhaka Bhatt, a Sociedad Civil Catalana, aquellos que han sufrido, ah, y han luchado contra el golpismo, y han sufrido también las bestialidades del nacionalismo. ¿Por qué? Se han enfrentado a ellos, y se dan cuenta que les están amnistiando, y los están dejando totalmente impunes. Fíjate, Roberto, también he mencionado antes a los policías que han ocurrido, ¿no? Pero yo recuerdo, y esa imagen la hemos dado aquí en esta casa... A los del Piolín, ¿te acuerdas del Piolín? Me acuerdo del Piolín, pero recuerdo que esa imagen la damos en esta casa muchas veces a la secretaria judicial saliendo por un tejado. Sí, sí, sí. O sea, saliendo por un tejado. Toda una secretaria, una letrada ahora de la Administración de Justicia, escoltada y sacada por un tejado. Después de seis horas de bloqueo, con unos tíos que se subían a los coches de la Guardia Civil, a qué robaron la munición que había en los coches, que apareció luego misteriosamente en un parque de Montjuic. Bueno, todo eso, si es que recordarlo, es bastante ofensivo. Pensábamos que lo podríamos olvidar, pero no, no, hay que recordarlo, claro que hay que recordarlo. Porque luego vienen los terminales del gobierno, entre ellos el monaguillo Félix Bolaños, y da sus explicaciones a las cosas, ¿no? Hombre, esto no es serio, hablar, ¿cómo a los independentistas se les puede tildar de ser terroristas? Se pregunta, más o menos, de una manera un poquito más artera. Seamos serios. ¿De verdad alguien cree que es comparable el proceso independentista con el terrorismo que sufrió España durante décadas? ¿De verdad alguien lo cree? Lo que todos entendemos por terrorismo, lo que España sufrió durante décadas de terrorismo, eso está fuera de la amnistía. Y por tanto creo que seamos conscientes que lo que estamos haciendo es aprobar una ley, una ley que su propio título explica cuál es la finalidad, que es una ley orgánica para normalizar la situación política, institucional y social en Cataluña. Con esta ley se abre una nueva etapa en Cataluña, se supera definitivamente una herida muy profunda que hubo en Cataluña y el resto de España. Y por tanto lo que queremos es que la convivencia en nuestro país se garantice. Precisiones, bolaños. No hubo una diferencia entre Cataluña y el resto de España. Hubo una diferencia entre una mayoría política de Cataluña y el Estado. A los españoles no nos metan galletas, no. Y a los catalanes cuidadito, Porque la mayoría social en Cataluña en ese momento y ahora está en contra del referéndum que les imponían sus autoridades. Ahora, si somos serios de verdad. ¿A alguien se le ocurriría, dice Bolaños, comparar lo que pasó en el procés con CDRs, con tsunamis democráticos y tal, y apreteo, apreteo y tal, con lo que pasó con ETA y con el Grapó? No, bueno, vamos a ver. ¿Puedo repreguntar, Bolaños? ¿Es lo mismo una malversación de fondos de 100.000 euros que una de un millón o una de 100 millones o una de mil millones? Es una malversación de fondos. ¿A quién delito de terrorismo? Pues, hombre, según lo que dice la Unión Europea, que hemos estado leyendo, parece que sí. La gravedad de ese delito de terrorismo, el resultado de la sangre o no sangre o lo que sea, pues, bien, pero no es, eso no sirve para decir que aquello que pasó en el procés no fuera terrorismo. Por supuesto que no. Es que lo fue, repito, y hemos puesto ejemplos miles, fue intentar llegar por las armas, entre comillas, a las coacciones, presiones, y desde luego ya al desorden público más vivo. Es decir, es que eso fue así. La intimidación. Pero es que además me da mucho miedo cuando dice, bueno, esto no tiene nada que ver con el terrorismo de ETA y tal. Me da mucho miedo porque ya se están frotando las manos los independentistas en el País Vasco. Ahora me sirve para ir. Claro, es que, oiga, ¿cómo que no es lo mismo? Es que con estas cosas no se puede jugar, el terrorismo es terrorismo, punto. Y a partir de ahí, lo que se está usted inventando es porque usted necesita estos votos y los necesita ya, para cualquier cuestión. Entonces, bueno, pues, se les hizo, hicieron mal la ley, claro, es lo que tiene, hacer una ley como la que hicieron, y ahora se les coló aquello y vía enmiendas tienen que rectificarlo. Pero ya no nos venda cuentos chinos. Es decir, usted está metiendo el delito de terrorismo y está, bueno, diciendo, unos chicos que se reunieron por allí una tarde, ¿no? Y hermano, un poco de jaleo, pues como el que se manifiesta, yo que sé, pues los de Fórum Filatécnico, por poner un ejemplo, estos pobres hombres que se manifestaban a la puerta con sus pancartas, bueno, pues sería una cosa parecida. Pues no, es que no lo fue. Es que no lo fue. Es que ahí hubo palos, ahí hubo desórdenes públicos de alto nivel, policías heridos, hubo gente que salió por un tejado, gente escoltada, bueno, en fin. No, gente que salió por un tejado, no. Una secretaria judicial. Una secretaria judicial. Que salió por un tejado. Cuidado. Con una comisión. Entera. Al frente de una comisión entera. Claro, es que hubo muchas cosas. Además, por años, habla de Cataluña y de España y de un conflicto como si Cataluña fuera un ente homogéneo, que entró en un conflicto civil con España, que es otro ente homogéneo, que se oponía, y que ahí hubo un choque, entonces que hay que, para cerrar heridas, vamos a amnistiar, que eso es una tondería, es como si te dicen, bueno, para cerrar las heridas de Alemania, en vez del juicio de Nuremberg, les vamos a amnistiar a todos, hacemos forrón y cuenta nueva y que se vayan todos a su casa, ¿no? Entonces, es que, cuando han utilizado además la palabra terrorismo para absolutamente todo, han hablado de terrorismo climático. Los de Podemos y todas sus corrientes mediáticas han hablado de terrorismo machista con unas voces en un colegio mayor. Decían, terrorismo machista. Hablan de terrorismo homófobo cuando el bulo del culo. Han utilizado con tanta ligereza el término terrorismo que ahora, cuando hay un terrorismo real, entonces te dicen que no, que hay que ser cautela, que hay que poner matices. Vamos a ver, o sea... No, matices ninguno. Claro. Matices ninguno. Ninguno porque el terrorismo es terrorismo. Punto. Es decir, nos lo están vistiendo con las líneas rojas, ¿no? O sea, ya no nos creemos nada de las líneas rojas porque las líneas rojas que esta gente tiene son líneas verdes que pueden cruzar en cualquier momento cuando le dé la gana. Entonces, bueno, pues estamos viendo cómo se desguaza el conjunto del Estado en favor de la ambición personal de un señor que ha perdido las elecciones. Pero además, yo creo que este está poniendo, está preparando el terreno para amnistiar a los terroristas de ETA, que es el siguiente paso, porque los sabemos llegar, los vemos dos pasos por delante. Esto, sabemos ya lo que va a ocurrir y casi nunca nos equivocamos. Acabarán diciendo, bueno, que el atentado de Percón, la culpa fue de la policía por no hacer caso a la llamada, que los ETA defendieron los derechos humanos, e igual que dijo Pedro Sánchez, por España, amnistía sí, acabarán diciendo, bueno, por la convivencia en el País Vasco, amnistía a los presos y chapote a su casa y pasará. Es trágico y parece muy exagerado, pero es muy posible. Iremos a eso más adelante, pero es que ni siquiera con esto se conforman los independentistas, no las tienen todas consigo. Hoy Gonzalo Bollé ha presentado un escrito para tratar de encallar definitivamente la causa contra Puigdemont que llevaba García Castellón. Dice que es que se pasó unos días a la hora de pedir la extensión de la instrucción sumarial, que tiene unos plazos, y según dice Gonzalo Bollé, el abogado de Puigdemont y de otros, pues el instructor se pasó unos días y por lo tanto lo que procede es enterrar la causa, esta que tanto miedo está causando en esas filas. Pausa para la publicidad, volvemos en apenas unos minutos y continuamos. Cultivado en el regadío de Lodosa, Navarra bajo la Indicación Geográfica Protegida Espárrago de Navarra, este producto se ha convertido en la auténtica joya de la huerta de conservas Perón. Seleccionan y clasifican los espárragos nada más haber sido recolectados. A continuación, se pelan mediante maquinaria o a mano y se cortan por el tallo con el fin de igualar su tamaño. Se escaldan mediante inmersión en agua caliente y tras un enfriado rápido, se clasifican los espárragos de las mismas características y se pasa al envasado. Gracias a su blancura, su textura suave y su delicioso sabor, el espárrago de conservas Perón se ha convertido en uno de los productos más valorados de toda la geografía nacional. Llame al 948-69-34-01 o entre en su página web www.conservasperón.com Conservas Perón, que la mata a la lata. Y de Tenerife a Valencia y de Valencia a Alcalá de Henares. Alcalá de Henares, sí. Yo, por ejemplo, a mi hija con el perro, yo no puedo dejarla que... Tú no te atreves a que venga a pasear el perro ya sola. De hecho, mi chaval venía habitualmente a la Academia de Inglés y ahora le acompaño. Ya había agresiones sexuales y las mujeres... Ha habido ya agresiones sexuales. Está mirando en los contenedores a ver qué encuentra. Desde luego, si estábamos en el gobierno, esto se acababa, pero en dos días. Desde 1958, la marisquería Rafa en Madrid se ha caracterizado por la primera calidad de sus productos, entre los que puede encontrar guisos, carnes de primera calidad, pescados y los mejores mariscos de nuestras costas. Todo elaborado a base de recetas tradicionales. Podrá disfrutar de sus deliciosos platos en la barra, en su preciosa terraza o en alguno de sus salones privados. Le esperamos en Rafa, calle Narvaez 68. No se pierda los sabores de la buena cocina. Bueno, protagonista absoluto del día de hoy, Emiliano García Page. Ha estado por Fitur y la ha liado parda, siendo que si no fuera porque las cosas que dice Page luego no las sostiene más allá de 5 o 10 minutos, pues tendría su valor. Como ya nadie se lo cree, pues quiere que les diga, ha dicho cosas muy interesantes. Por ejemplo, me preocupa que el PSOE se esté situando en el extrarradio constitucional. Yo creo que esto es hasta elegante, es bonito, es una figura del extrarradio. La banlieue, que diría un francés, está en la banlieue de lo constitucional. ¿Y qué más ha dicho? Pues que, oiga, a mí, yo soy de la mancha, el sentido común, el Quijote ya saben, ¿no? A mí eso de que haya dos clases de terrorismo, pues que lo guarden para la cola, pero yo no me lo creo. Paje. El PSOE no es un partido del que se pueda dudar constitucionalmente. Tiene muy claro lo que es la Constitución, tiene muy claro lo que es el marco constitucional. Probablemente estamos muy en el límite ya, en el extrarradio de la Constitución, ¿no? Estamos a punto de pisar la, digamos, la frontera constitucional, ¿no? Ese límite me gustaría que no se pase nunca, ¿no? Porque el PSOE es como partido esencial y capital en la estructura constitucional del país. Lo que dijo, y sobre todo les ha molestado, no sé si el extrarradio les ha molestado más, que eso de que no traga con las dos formas de terrorismo, una terrorismo, lo ha explicado muy bien Borja Semper. Yo soy muy poco partidario de Borja Semper, me parece que dice cosas muy absurdas a menudo, pero hoy ha dicho que hay dos clases de terrorismo. El terrorismo cuqui, que es el que está pues triunfando y ya no es ni delito ni nada, y el otro terrorismo. Bueno, han salido los lebreles a la yugular de Paje, pero en tromba. Por ejemplo, les voy a poner algunos. El caso de Óscar Puente, porque mira, porque es un tío de bar, un tío de barra de bar, de los que dicen cosas apoyando un brazo en la barra de bar. Le ha cantado la caña. Yo creo que quien está en el extrarradio del Partido Socialista Obrero Español es el señor Paje desde hace bastante tiempo. Nosotros estamos en el centro de la Constitución. ¿Hay terrorismo bueno y terrorismo malo? No, lo que hay es trajes a medida para impedir que el Parlamento legisle y que las medidas legislativas que apruebe el Parlamento sean efectivas. Ese es el problema que tiene este país. Claro, el problema es que él está allí con el rótulo de AENA para llevar a la gente del centro al extrarradio, ¿no? Constitucional. Pero luego resulta que, claro, el problema es que hay que hacerle estajes a medida a algunos para seguir gobernando. Mayor confesión de parte imposible. Sigo y no acabo. Santos Cerdán, la alegría de Milagro Navarra. El hombre que lo negoció todo y que ha paseado más por Bruselas, parecía un obrero en paro, caminando allí con las suelas desgastadas. Bien, este ha hecho un tuit, cosa que para ser santos es mucho, en el que lanza algo muy amenazador. Dice, todo terrorismo es malo, García Page. El problema planteado por otros es, ¿qué es terrorismo? Creo que la gran mayoría lo sabemos y tú deberías saberlo. A lo mejor soy yo, pero yo creo ver, tanto en lo de Oscar Puente, el de AENA, como en lo de Santos Cerdán, el de Milagros Navarra, una clara invitación a Page, márchate de este partido. Bueno, claro, el otro se ha defendido. Se ha defendido a la manchega, pero se ha defendido. Dice, sí, yo tengo un problema, es que llevo ganándole elecciones a la derecha desde no sé cuándo. Toda mi vida me la he pasado ganando al Partido Popular y a la derecha, en las elecciones. Me importaría que todos los demás hicieran lo mismo, ganar al PP. O sea, el que gana a la derecha, en la extrema derecha, en este país, no está en ningún extrarradio. Incluido el señor Sánchez, entonces. Yo gano a las elecciones, ya es a lo que me dedico. A ver si voy a tener que pedir disculpas por ganar las elecciones. Ahí terminarás. Tú tienes la opción, ¿eh? Ya sabes, te marchas como un señor. Sí, vamos a ver, vamos a ver, Emiliano. Si tú sabes que no te querían, que te han respetado al frente del PSOE en tu comunidad autónoma porque ganaste las elecciones. Si estaba ahí Isabel Rodríguez, sacada de puertollano, hecha portavoz del gobierno para sustituirte. Sabes que no tienes futuro con Sánchez en el partido. O le plantas cara, dentro o fuera, o le plantas cara, o al final, cuando termine la legislatura que has ganado, por mayoría absoluta, y esto hay que reconocerlo, tu vida política se ha terminado. Jóyatela. Dice que del PSOE no se puede dudar, pero si el que más duda es él, es el que más duda de su propio partido, porque está todo... Lo ha puesto en el extra radio. Claro, lo ha puesto en el extra radio, pero yo creo que Page tiene un poco el síndrome de la mujer maltratada, que es que se queja mucho, 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 pero luego él vuelve. No termina... Y le perdona. Claro, no termina de romper relaciones del todo. Dice él que él ha ganado elecciones, claro. Yo creo que Page sigue siendo el mismo, pero el que le ha cambiado es el PSOE. Es el PSOE el que él ya no lo reconoce, que pasa un poco lo que ocurrió con Fernando Sabater, que dice yo he sido fundador del país desde el inicio, pero claro, sigo siendo más o menos igual, pero que ha cambiado es el país, que de un periódico progresista ha pasado a ser un órgano de propaganda del peor gobierno de la democracia. Entonces, yo me mantengo en mi sitio, pues Page sigue pensando igual que cuando empezó seguramente en el PSOE, pero el que ha cambiado es el PSOE de Sánchez y lo quiere... Y claro, él sobra ya, porque ya no es el PSOE que él conoció. Porque que se decida, que dé un paso adelante, valiente, hombre, sí que no pasa nada. Hay vida fuera del PSOE y el cargo no te lo pueden retirar, eso está claro. Se nota que se ha picado. Tampoco manda haciendo... Se nota que se ha picado en las declaraciones, se ha picado y le ha dolido. Pero le he visto además, no como en otras declaraciones, sino aquí cabreado, diciendo, Oscar Puente me lanza la pullita, yo se la devuelvo. Salga más, Oscar Puente. Yo se la devuelvo, porque además, yo sí que diría aquí que quién es Oscar Puente para decirle nada a Page, ¿no? Yo sí se lo diría, se lo diría, le digo, ¿quién es usted? Para decirle nada a Page, ¿no? ¿Qué lecciones ha ganado la derecha? Claro, ¿qué lecciones ha ganado usted? Ninguna. ¿Qué ha hecho usted en esta vida, aparte de ser alcalde de Valladolid? Nada más, es decir, como el debido respeto a Valladolid, ¿no? Es decir, y bueno, y lo hizo de aquella forma, ¿no? Entonces, bueno, lo primero, ¿quién es usted? Para decirle nada a Page, y Page podrá decir lo que le dé la gana, ¿no? Que es lo que hace habitualmente, aunque sí que es cierto que luego se le va callando la boquita y se le va cerrando y cambia el discurso. Eso es verdad. Pero bueno, de momento, suelta la patada y la deja ahí. Y luego yo le preguntaría a Page, yo si hubiera sido un periodista y hubiera estado en ese correo, y le diría, oiga, ¿el extrarradio de dentro o de fuera? Porque usted, la Constitución puede estar en el extrarradio por dentro o en el extrarradio por fuera. Es decir, como la línea, depende de cómo sea la línea de gorda de separación de esos extrarradios, ¿no? Y yo si se hubiera preguntado, es decir, pero claro, ha dicho una verdad como un puño, es cierto. La otra cosa es que luego se vaya desinflando y que desde el PSOE les autoricen, que es lo que hacen, ¿no? Intentar desautorizarle. Bueno, interesante, no me... Pero me hace mucha gracia que se peguen entre ellos, porque durante muchos años hemos visto a la derecha, como se pegaban entre ellos unos por un lado, otros por otros, se decían, se tal. Y ahora, bueno, da juego, da juego. Bueno, pero fíjate, cuando el mismo día, esto lo digo yo muchas veces, hoy ha vuelto a pasar. Cuando el mismo día gente de diferentes extracciones culturales, humanas, provincias, de lo que quieran, como Óscar Puente, Bolaños y tres o cuatro ministros más del gobierno, coinciden en el uso de la expresión. Lo que pasa es que se han puesto cautelas al delito del terrorismo, es que alguien ha escrito una cosa que se llama argumentario a las siete de la mañana, la ha enviado a estos llamados varones que nunca improvisan nada, se la han leído y luego la han interpretado en esa frase que hemos oído antes de Óscar Puente. Las líneas rojas siguen porque se han puesto cautelas. Ya está, ya los hemos pillado. Hay un feliz hallazo de término que se llama equipo de opinión sincronizada, que no sé si ha surgido en internet por varios periodistas díscolos, que es que todos llevan el mismo argumentario a rajaltarla, los políticos y los periodistas afines. Y ya sabes lo que van a decir, lo que van a pensar incluso antes de empezar a leer el artículo o el tuit o escuchar la declaración. Todos a una. Se emite una orden y de repente esto es con cautela, como cuando se decía la amnistía no va a ser posible y luego de repente sí era posible en la SER, en el país, en el PSOE, opinión sincronizada. Cambió, sí, sí, sí. Es verdad. Bueno, y en el gobierno están en la tesis, ya veremos, de que, hombre, esta cesión en lo de la concepción del delito de terrorismo y en diferentes cosas más de la ley de amnistía va a abrir, a llanar el camino para la discusión de los presupuestos que va a empezar en muy breve plazo. Eso es lo que dicen algunos, pero ya veremos si pasa o si no pasa. Y hoy en el mundo judicial, que don David Gómez conoce también, se ha producido la posesión, la toma de posesión de uno que repite como fiscal general del Estado. Se trata de Álvaro García Ortiz, que entre dimes y diretes sobre su idoneidad, lo recordarán, pues sigue saltando de un charco a otro porque se lo mandan. Este sí que está claro que es porque se lo mandan. Si acaso ha llamado la atención y mucho que el señor, el flamante fiscal general del Estado, que tiene que conciliar aquello que piensa su gran prócer, dice Sánchez, ¿quién manda a la fiscalía? Pues eso, tiene que conciliar eso con el mundo exterior y eso no tiene que ser fácil. Pero la verdad es que en su acto de toma de posesión del cargo ha reivindicado, y esto sí que a mí me pasma, la neutralidad y la objetividad del fiscal general del Estado designado por Pedro Sánchez. Véanlo. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha tomado posesión del cargo en el Tribunal Supremo tras ser confirmada su continuidad por el Gobierno, que define su trayectoria como impecable. En su discurso, Ortiz ha incidido en la neutralidad de la Fiscalía. Quiero reivindicar hoy aquí la neutralidad y objetividad de la figura del fiscal general del Estado. Sin embargo, sus actuaciones al frente del Ministerio Fiscal distan mucho de dicha imparcialidad. El rechazo a García Ortiz es casi generalizado por su connivencia con el Gobierno. Recordemos que era la mano derecha de la entonces fiscal general, Dolores Delgado. La exministra socialista presentó su dimisión y dejó a Ortiz al cargo. Este, poco después de acceder a su nuevo puesto, ascendió a Delgado a fiscal de Sala, de la Sala de lo Militar del Supremo. El criterio de la mayoría del Consejo Fiscal era contrario, pues el exteniente fiscal del Tribunal de Cuentas, Luis Rueda, experto en Derecho Militar, era el mejor candidato. Rueda recurrió dicha decisión ante el Tribunal Supremo, que le dio la razón, anulando el nombramiento de Delgado para la Sala Quinta. El alto tribunal argumentó que García Ortiz había incurrido en una desviación de poder para saldar su deuda con Delgado, a la que debía el puesto. En junio del año 23, adelantó el Pleno del Consejo Fiscal para adjudicar la plaza de fiscal de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos a Dolores Delgado. La decisión fue recurrida y el Supremo tiene que resolver. Por todo esto, el Consejo General del Poder Judicial emitió un informe contrario a la continuidad del fiscal general. En su propio gremio tampoco le ven con buenos ojos. El fiscal general ha guardado silencio sobre las acusaciones del lawfare vertidas contra todo el Poder Judicial que incluye a los fiscales. Además, la Asociación de Fiscales, la mayoritaria en la carrera fiscal, y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales le acusa de hacer nombramientos discrecionales que favorecen a la Unión Progresista de Fiscales a la que él pertenece. De los 17 ascensos a fiscal de Sala en la época de Delgado y Ortiz, 14 pertenecen a la Unión Progresista de Fiscales. Así, el 8% de la carrera fiscal acapara el 85% de los ascensos. En la presente legislatura, el mayor desafío para García Ortiz será la proposición de ley de amnistía registrada por el Partido Socialista, sobre la cual aún no se ha pronunciado. Todo ello dentro de la más escrupulosa neutralidad. Bueno, es que es para morirse. Es para morirse. O sea, pero es que además no se le mueve ni un pelo, ni al fiscal ni a Sánchez. Es decir, con todo lo que acabamos de ver, que nos habéis explicado estupendamente bien. Y sobre todo con una cosa que es terrorífica. Yo que por un fiscal que el Consejo General del Poder Judicial diga que no es idóneo para el cargo, no por profesional, sino por tinte político, es para hacérselo ver. O sea, yo me retiraría con deshonor de allí. O sea, yo ni aparecería. Pero este señor no. Y además, no lo hacen a puerta cerrada. O sea, la buscan un huequecito a Dolores y como ese huequecito, vamos a buscarle otro. Y hacemos una fiscalía de memoria democrática y la pera. Y veremos a ver. Veremos a ver si encaja ahí. Es decir, al final, bueno, vemos cómo coloca a los amigotes. Es decir, cómo esa asociación que es minoritaria, pues tiene prácticamente el 85% copado de los cargos. Y tú dices, bueno, ¿por qué? Pues porque se deben favores entre sí, porque hay que colocar a los amigos. Son los míos. Y son los míos. Y claro, y así funciona. Pero es que esto no lo hemos visto nunca en la justicia, acordaros. O sea, nunca hemos visto nada parecido. O sea, yo creo que no hemos tenido nunca ningún fiscal general del Estado de este corte ideológico, de este corte, yo no diría ideológico, yo diría partidista, más que ideológico. Se trata de colonizarla. Claro. Yo creo que Sánchez, así puede decir la fiscalía, de quién sigue dependiendo. Cambia un poco a la adecuada. Pues eso. Claro, esto de la neutralidad que ha dicho. No sé si a base de decirlo en voz alta le sirve para lavar un poco su conciencia y aparecer un lavado de cara. Pero claro, al final es el puesto debido. ¿Él a quién le debe la lealtad y a quién le debe su cargo? Al presidente del gobierno. Entonces, la famosa separación de poderes sigue siendo una quimera y algo que en España conocemos de oídas. Bueno, Page, como les decía antes, ha estado en Fitur, la ha liado dentro del PSOE por algunas cosas novedosas, que yo estoy muy de acuerdo con ellas, pero que tengo que contárselas para ver si a ustedes les parece bien o no. No ha tenido ningún inconveniente en darse un paseo por Fitur con los presidentes de Andalucía, de la Comunidad Valenciana y de Murcia. Y acordar con ellos que van a hacer una petición conjunta al gobierno para que dote de 3.000 millones a esas comunidades porque se sienten infrafinanciados. Habrá tenido y mucho que ver lo de los 15.000 millones que se van a condonar a Cataluña y estos han dicho, bueno, pues mira, ya por encima de que nos distancian militancias políticas, hay que hacer algo para nivelar esta cuestión. Y es de justicia que haya una corrección de esa infrafinanciación que denuncian los cuatro. El de Castilla-La Mancha, el de Andalucía, el de la Comunidad Valenciana y el de Murcia. Hacer un frente común contra la infrafinanciación. Esto es lo que buscan tres comunidades autónomas en las que gobierna el Partido Popular y a las que se ha sumado el socialista Emiliano García Paje. En un encuentro informal en Fitur, los presidentes de la Comunidad Valenciana, Andalucía y la región de Murcia, junto con el Manchego, han coincidido en que sus comunidades autónomas están infrafinanciadas y en que es urgente renovar su modelo de financiación. Un fondo de nivelación transitorio que al menos nos iguale, que al menos nos equipare a los que están mucho mejor que nosotros, es fundamental, es irrenunciable. El gobierno de Sánchez tiene una factura pendiente con estas cuatro comunidades autónomas. El mismo de nivelación, de ajuste final, para entendernos, llega la hora de ajustar las cuentas pendientes que tenemos con el modelo presente. Todas ellas coinciden al reclamar más de 3.000 millones de euros a Pedro Sánchez, una compensación por la infrafinanciación que les depara del actual modelo de financiación autonómica. La región de Murcia, de hecho, es la peor de todas las mencionadas. Según su presidente, Fernando López Miras, cada día que pasa es un día en el que restan los recursos y se lastra la competitividad. El acuerdo, que algunos ya han denominado como la conjura de Fitur, lleva semanas en la agenda de los presidentes autonómicos, que además anuncian, el siguiente paso será establecer un diálogo permanente para marcar una línea conjunta frente al gobierno de Pedro Sánchez. En fin, lo que le faltaba a Paje para hacerse el bicho a exterminar en Ferraz. Bueno, ha salido en esta mesa anteriormente quién está pensando en aplicar la amnistía a los presos de ETA. ¿Quién? A lo mejor el que ya lleva 40 ETA amnistiados o en libertad. A lo mejor alguien está pensando que aquí, por mucho esta radio constitucional que sea, se puede sacar tajada. El saco de la amnistía sigue engordando y los socios de Sánchez, de Bildu y el PNV ven en la norma la llave para pedir también el blindaje de los presos de Tarras. Para el Ejecutivo, ambos tipos de terrorismo no son comparables y se amparan en que la norma servirá para recuperar la concordia en Cataluña. En el Partido Popular lo acusan de hipocresía. Yo creo que hay indiferencias notables con el País Vasco porque el hecho terrorista del tiro en la nuca lo convierte en otra cosa, pero sí hay unas similitudes evidentes. Y el caso es que el acuerdo con los independentistas podría dar paso a que Tarras condenados sin delitos de sangre pudieran beneficiarse también de la medida de gracia. Al menos son 40 los terroristas que Sánchez podría sacar de la cárcel, amparándose, eso sí, el brazo político de ETA, en la diferencia de tipos de terrorismo que existen según el propio Ejecutivo. La presencia de miembros de Junts y Esquerra Republicana en Bilbao hace unas semanas en las protestas en favor de los presos de ETA, ha hecho presagiar que las negociaciones con Sánchez para aceptar sus enmiendas a la ley de amnistía iban en esa dirección. Y no solo eso, sino que han pillado al Ministerio del Interior pasándole de forma ilegítima a Bildu información confidencial sobre pesos y víctimas de ETA. Eso lo revela que las intervenciones telefónicas que lo que descubren es un trato preferente de instituciones penitenciarias con la izquierda aversal. El Ministerio del Interior aliado con Bildu y filtrando información al entorno de ETA o a Bildu, que sabemos que es ETA, me parece gravísimo. Como en cualquier otro país, como se dice ahora, de nuestro entorno, sería para una dimisión inmediata del Ministro del Interior y que el presidente saliera a dar una serie de explicaciones. Además, se sabe que el Partido Socialista de Euskadi está en permanente contacto con el colectivo de presos y con Bildu. Lo que se trata es, de alguna manera, de ir facilitando para que vayan saliendo de las cárceles, que es lo que se pedía en esa manifestación, que era una manifestación donde estaban todos los socios del gobierno. Es decir, más que el titular de Junts, Esquerra, Bildu, se podría decir, los socios del gobierno de Sánchez se manifiestan a favor de los proyectos. Los socios del gobierno de Sánchez y alguna actriz. Entonces, claro, a mí me parece gravísima la foto sonriendo con Merche Aizpurua como si fuera una diputada más. Cuando nos olvidamos que Merche Aizpurua era la que, desde su periódico, señalaba los objetivos para que luego ETA asesinara. Y Sánchez está tan tranquilo que es algo que nunca había pasado. Siempre ha habido acercamientos en negociaciones, pero nunca salían sonrientes. Yo me acuerdo una foto que salía Adriana Lastra y este hombre se sentaba ahí con ella, Simancas, pero estaban serios, estaban como carecontecidos. Estaban como diciendo, estamos reunidos con Bildu, pero nos está costando. No, Sánchez luego ya se reunió con Merche Aizpurua sonriendo. Entonces, eso ya era un paso más, otra línea roja. Otra alfombra roja. Yo creo que alguien se cuestionaría, o se hubiera cuestionado alguna vez, que existen tipos de terrorismo. ¿Verdad que no? Es decir, el terrorismo es terrorismo. Punto. Es decir, el terrorismo es causar terror. Y aunque Borja Sánchez dice, bueno, es que lo del tiro a la nuca y tal, bueno, tiene similitudes. No, el terrorismo no necesariamente tiene que matar. No necesariamente tiene que matar. O sea, cuando mata es otra cosa, aparte de terrorismo. Es otra cosa bien distinta. Es decir, es un asesinato con terrorismo, con lo que usted quiera. Jurídicamente hablando, digo. Ahora bien, el terrorismo, la palabra lo dice, es causar terror, desasosiego, causar disturbios, intimidar. Son muchas cosas. Es decir, incluso, bueno, vemos el terrorismo yihadista, ¿no? Como sin hacer nada en las propias redes sociales. Eso es terrorismo. Es decir, en las propias redes sociales. O sea, ni siquiera tienen que estar físicamente en un sitio para estar sembrando el terror o el odio en un sitio, ¿no? Y se les detiene por eso. Entonces, bueno, pues es que no hay un terrorismo de primera o cuqui, como ha dicho este señor, y un terrorismo de segunda que ya viene pasado. No, 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 no. Es el mismo. Y eso me da pavor que lo van a usar. O sea, esa definición se va a usar porque cuando un juez tenga que interpretar una norma y diga, ¿a qué terrorismo lo aplico? ¿Cómo lo aplico? Es decir, claro, estamos abriendo un melón que yo creo que es algo que alguien tiene que parar en algún sitio porque ese melón le van a aprovechar los bibliotarras. Le van a aprovechar, estoy seguro que le van a aprovechar para, bueno, decir, bueno, pues venga, viendo la línea gorda, como la línea roja es muy gorda, pues ya la pasamos por encima, ¿no? Es decir, es que yo creo que alguien debería de tomar conciencia de lo que estamos viviendo en materia de definición de lo que es el terrorismo es algo muy grave, muy, muy grave. ¿Qué dirán las víctimas del terrorismo? Es decir, ¿qué dirán? Es decir, habría que consultar y decir, oye, ¿usted qué opina de que ahora hay un terrorismo, pues eso, legante, de mano de guante blanco, si me permiten, y el terrorismo que usted vivió? Es que no hay un terrorismo de guante blanco, no existe. Entonces, y no hay un terrorismo cuqui, no existe. Es lo que es. Y lo que pasó en Cataluña es lo que pasó en Cataluña. Es decir, perfectamente definido, terrorismo puro, lo ha definido Xavier al inicio del programa. Es decir, lo dice la Unión Europea y es que confronta con todo. Y no necesariamente tienen que pegar un tiro en la nuca, y no necesariamente tienen que matar a nadie. Y luego, respóndanse ustedes la pregunta clave, ¿qué delitos de terrorismo son esos que no vulneran los derechos humanos? ¿Cuáles son? O sea, si a mí no me dejan salir del aeropuerto en Barcelona, o sea, si a mí me queman esos, eso que hemos visto, esas imágenes, esos altercados, que no puedo libremente moverme, si yo soy una jefa de una delegación judicial y no puedo salir del sitio al que he ido a exigir una documentación, tengo que saltar por un tejado e irme por otro edificio a riesgo de un accidente y de mil cosas, eso no es vulnerar derechos humanos. Pero podemos hacer similitudes, que parece ser que gustan mucho a los ministros y tal. Bueno, hubo una vez en este país que existía una cosa que se llamaba el terrorismo callejero. ¿Os acordáis? La cale borroca. La cale borroca, el terrorismo callejero. ¿Qué diferencia tiene el terrorismo callejero de esa cale borroca con lo que hemos visto en Cataluña? Ninguna. ¿Una? Pero ninguna. Yo recuerdo Otegi siendo recibido en las calles de Barcelona como si fuera una estrella del rock. Una especie de Bon Jovi, Bruce Springsteen, le paraban para hacer selfies con él. O sea, hay una podredumbre moral en cierta parte de la sociedad catalana que admiran a ese terrorismo que sí que pegaba el tiro en la nuca. Bueno, Terrell asesinaba, pero... Oma Bultó, por ejemplo. Pero claro, es que el terrorismo cuando... O sea, vulnera derechos humanos. Dice, o no vulnera derechos humanos. Hay muchos derechos también. Los derechos lingüísticos de los que no pueden matricular a sus hijos en su lengua materna, ahí está vulnerando derechos también. ¿Por qué no hablamos también de derechos lingüísticos, de derechos ciudadanos? Decirle derechos humanos. No sé si vamos a hablar de Chapote. Sí, vamos a hablar de Chapote porque hoy Chapote se ha sentado en el banquillo por el asesinato mediante una moto explosiva del concejal del PP, Manuel Zamarreño. ¿Y qué ha dicho Chapote? Pues que él no participa, pues que me voy a negar a defenderme. Vamos a verlo. Chapote y Amaya, exjefes de ETA, han vuelto a sentarse en el banquillo por el asesinato en 1998 del concejal popular Manuel Zamarreño. Sin embargo, no han respondido a ninguna pregunta del juicio y se han negado a declarar. La Fiscalía pide para ambos etarras 120 años de prisión, 30 por el asesinato, 20 por cada uno de los tres heridos, otros 20 por estragos y 10 por tenencia de explosivos. El comando Donosti actuó tras recibir en aquella época la orden de matar a miembros del PP. El concejal popular fue asesinado el 25 de junio de 1998 con una motobomba cuando salía de comprar el pan. La Fiscalía cree que fue Amaya quien compró la moto empleando un carnet falso. El escolta de Zamarreño, que resultó herido tras el atentado, ha acudido como testigo a este juicio que se extenderá hasta el viernes. Además de la Fiscalía, la familia del Edil Popular ejerce también la acusación para conseguir que el atentado sí tenga culpables identificados. Chapote lleva en prisión desde 2001 y acumula condenas de más de una decena de asesinatos. Con el juicio, que ha arrancado este miércoles, se da un paso al frente, pero aún quedan más de 300 asesinatos de ETA sin resolver. El culpable de 13 asesinatos de ETA, entre ellos el de Miguel Ángel Blanco con el componente de crueldad que tenía, el de Gregorio Ordóñez, que además le avisaron antes cuando se habla de las raíces de un pueblo, las raíces de los que se tuvieron que ir también, le decían vete de Euskadi, Gregorio Cabrón, porque si no te vamos a matar. Y no se quiso ir y evitaron que fuera alcalde de San Sebastián, que es una forma también de manipular el censo electoral. Y de Fernando Mújica, que además era socialista, por lo tanto ahora están pactando con los asesinos de sus propios compañeros, el PSOE. Chapote lleva en la cárcel desde 2001, pero lleva desde 2022 en Álava, es decir, hubo un acercamiento, con la cruel ironía de que él cuando mató a Miguel Ángel Blanco lo que pedía era el acercamiento de los presos al País Vasco. Él ha sido acercado, ha cumplido sus objetivos, uno de sus objetivos lo ha visto cumplido sin arrepentimiento, porque cuando se hizo la vía en Anclares era para presos arrepentidos que colaboraban. Chapote ni se ha arrepentido, ni ha colaborado y aún así lo han acercado. Entonces se calcula que para el 2031 puede salir ya de la cárcel. Queda poco y llega el momento en que Chapote puede que se vuelva a inscribir en la vida social, cívica y a lo mejor hasta acaba de diputado de Bildu. Bueno, cruzando la línea roja que marque el gobierno, que esa es fácil de cruzar, entonces seguramente lo puede hacer. Bueno, hemos visto a Chapote decir que no quiere declarar. Claro, ¿cómo va a declarar? Es imposible que declare, porque todo lo que diga va a ser usado en su contrasto y seguro. Entonces, bueno, no se le mueve tampoco el pelo. Espero que este crimen no quede impune y que la familia pueda descansar por fin de esta situación que arrastra desde los años 90, es decir, que no de hace dos días, sino hace más de 20 años y que podamos tenerle por fin un periodo más en la sombra. Yo no soy partidario, bueno, yo creo que ni yo ni seguramente muchos de los que nos vean, del acercamiento de presos a ningún sitio. Es decir, donde te toque, te tocó, querido. Esto es así. Donde te toque, te tocó y bueno, pues qué le vamos a hacer. La vida es así. Entonces, bueno, que se beneficien ciertos presos. Yo hice las prácticas en la prisión de Brieva, en Ávila, hace muchos años, y veía cómo había, bueno, pues tratos distintos a las presas etarras con respecto a lo que llamaban la población reclusa, los comunes, ¿no? Es decir, pero yo no entendía, yo era un chaval y yo no entendía. Bueno, si son presos todos, ¿por qué tienen que estar aquí? No, es que estos presos se los consideran como presos políticos, ¿no? Me decían, alguna reclusa, me decía, yo decía, no me lo puedo creer. Entonces, bueno, siempre hemos visto esos tratos de favor, ¿no? Es decir, se permitían el lujo, y recuerdo a un letrado de la Administración de Justicia que hoy ya no está en Ávila, que nos contaba cómo incluso le amenazaban las propias presas cuando iba a tomar declaración o cuando iba a hacer alguna gestión a la propia prisión, ¿no? Entonces, esto lo hemos visto desde siempre. Siempre ha ocurrido ese trato de favor, cosa que, bueno, que es deleznable. Mira a Ortega Lara. Por ejemplo. Que acabó secuestrado 500 y pico días por la banda terrorista ETA. No tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí. Mi agradecimiento para ustedes dos por sus opiniones y su presencia en el programa. Y a ustedes, ¿qué les voy a decir? Pues que a la vuelta de publicidad arrancamos aquí el día en 30 minutos. El colágeno de Q77 Plus, además de colágeno hidrolizado de máxima calidad, contiene ácido hialurónico, que contribuye al buen funcionamiento de cartílagos, huesos y piel, para que vuelvas a moverte como antes. Su fórmula enriquecida con magnesio, vitaminas A, C y K, junto al revolucionario factor 77, se hará rejuvenecer desde dentro. Toma un sobre diario de Q77 más colágeno disuelto en agua o en tu bebida favorita y vuelve a sentir la energía que necesitas. Disponible en Q77plus.com ¿Por qué Aguasierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único. Es más ligero en sodio, la idónea para la tensión arterial. Más rica en magnesio, calcio y bicarbonato, muy importante para tu organismo. Y ahora Aguasierra Cazorla con los refrescos saludables de verdad. Sin azúcar y sin gas, aptos para diabéticos. Más naranja y limón. Aguasierra Cazorla, la única en calidad certificada. Está harto de que le hagan esperar al teléfono. De que no le expliquen las ventajas de la contratación en sus seguros. Ahora puede contar con INCOS. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en sus seguros. Así que no espere más y llame a INCOS al 91 032 69 47. El Club de Amigos te está esperando con conferencias, paseos culturales y cursos muy interesantes. Presta atención a cómo hacerlo. Te lo explicamos en tres sencillos pasos. Abre tu navegador web habitual. Escribe en el buscador nuestra página web clubdeamigos.eltorotv.com barra agenda y presiona la tecla intro. Accederás a nuestro calendario donde podrás ver toda la información necesaria. Selecciona la que más te guste y regístrate. Una vez registrado recibirás un correo electrónico con el código y guía de acceso. Si enseña su carnet de socios del Club de Amigos tendrá un 10% de descuento en el total de su factura. Ven a emocionarte con Ramón Torrelledo y Beethoven Universal en el concierto sinfónico el 4 de febrero a las 12 en el Auditorio Nacional de Música de Madrid. La quinta sinfonía y el quinto concierto para piano y orquesta Emperador de Beethoven. Escanea el QR que aparece en pantalla para comprar las entradas o manda un WhatsApp al 628-941-073 y te las facilitaremos. No te lo pierdas. El producto de temporada y sugerencias semanales según el mercado aporta dinamismo a la Carta de Calixto. Nos ofrece una cocina que huele a tradición con toques vanguardistas. Está ubicado en Chamberí, uno de los barrios más emblemáticos de Madrid. Descubra el restaurante Calixto. Descubra el restaurante Calixto. Ven al puerto de Mazarrón, al restaurante con cierto sentido, en un entorno único a la orilla de la playa. Somos el hogar del buen gusto, con una exquisita carta de marisco fresco, arroces, carnes certificadas, pescados de lonja y verduras ecológicas. Aquí seguimos con el mejor producto de España en su mesa. ¡Les esperamos! Restaurante con cierto sentido, imprescindible reserva previa en el 968-15-5906. El día en 30 minutos. El gobierno y el PSOE están obcecados en triturar a los críticos, aquellos que discrepen de su interesada versión de lo que es el delito de terrorismo. Primero, a los de la oposición, que desde luego no comparte ese manoseo del delito de terrorismo. Para combatir a los opositores, el gobierno mantiene que el terrorismo del tsunami democrático y de los CDRs no es para nada comparable con el de la ETA y los RAPO. Obviando las definiciones al respecto que tiene escritas la Unión Europea y que está mucho más cerca de la oposición en España que de los argumentos que da el gobierno. Pero quizás lo que más irrita al gobierno son las opiniones críticas que vierten algunos que están dentro del PSOE. Es el caso de Emiliano García Page, que no traga con eso de dos tipos diferentes de terrorismo y que ha sido contestado con evidente desprecio tanto por Óscar Puente, ministro de Transportes, como por el secretario de Organización Socialista Santos Cerdán. Como suele decirse, han saltado ambos a la yugular del manchego. Marina Álvarez. Bueno, esto es algo a lo que Page nos tiene muy acostumbrados, a ser la nota discordante del PSOE, sobre todo cuando hablamos de los pactos con el independentismo. El presidente de Castilla-La Mancha no ha tenido reparos en criticar los indultos, los cambios en el Código Penal o recientemente la amnistía, si bien nunca se ha decidido a ir un paso más allá y votar en contra de todas estas medidas. La tensión en Ferraz ha ido creciendo en las últimas semanas conforme se han ido cruzando nuevas líneas con los separatistas. Estas palabras de Page que van a escuchar en referencia a la amnistía, a los delitos de terrorismo, parecen haber sido la gota que ha colmado el vaso. El PSOE no es un partido del que se pueda dudar constitucionalmente. Tiene muy claro lo que es la Constitución, tiene muy claro lo que es el marco constitucional. Probablemente estamos muy en el límite ya en el extrarradio de la Constitución. Estamos a punto de pisar la frontera constitucional. Ese límite me gustaría que no se pase nunca, porque el PSOE es como partido esencial y capital en la estructura constitucional del país. Ya saben que no hay peor cuña que la de la propia madera y han salido como una exhalación la jauría. Santos Cerdán emitiendo tuits enigmáticos según los cuales no se entiende muy bien eso de que... Tú deberías saber que hay dos tipos de terrorismo y qué es el terrorismo. No sé, antiguas cuitas deben ser y luego lo de Óscar Puente. Óscar Puente se le ha quedado encallado, como es ministro de Transportes, es el que maneja los aves, se le ha quedado encallado eso de que el PSOE podría estar ya en el extrarradio constitucional. Y le ha querido dejar claro a Emiliano García Page quién es el que está en el extrarradio y quién está en el centro. Yo creo que quien está en el extrarradio del PSOE es el señor Page desde hace bastante tiempo. Nosotros estamos en el centro de la Constitución. ¿Hay terrorismo bueno y terrorismo malo? No, lo que hay es traje esa medida para impedir que el Parlamento legisle y que las medidas legislativas que apruebe el Parlamento sean efectivas. Ese es el problema que tiene este país. Bueno, no ha tardado García Page en responder a estas palabras del ministro Puente. Page afirma que lleva toda la vida ganando al Partido Popular y que esa es la prueba más que evidente de que es un socialista de raza. Toda mi vida me la he pasado ganando al Partido Popular y a la derecha en las elecciones. Me importaría que todos los demás hicieran lo mismo, ganar al PP. O sea, la por el estandemático. El que gana a la derecha en la extrema derecha en este país no está en ningún extra radio. Incluido el señor Sánchez, entonces. Yo gano a las elecciones y ahora lo que me dedico. A ver si voy a tener que pedir disculpas por ganar las elecciones. Y estas declaraciones de Félix Bolaños, que van a escuchar ahora, han sido el germen de la bronca dentro del Partido Socialista. El ministro de la Presidencia se ha situado hoy por encima de la ley y ha sentenciado que las acciones violentas que ocurrieron en Cataluña como consecuencia del Prusés no son terrorismo. Seamos serios. ¿De verdad alguien cree que es comparable el proceso independentista con el terrorismo que sufrió España durante décadas? ¿De verdad alguien lo cree? Lo que todos entendemos por terrorismo, lo que España sufrió durante décadas de terrorismo, eso está fuera de la amnistía. Y por tanto creo que seamos conscientes que lo que estamos haciendo es aprobar una ley, una ley que su propio título explica cuál es la finalidad, que es una ley orgánica para normalizar la situación política, institucional y social en Cataluña. Borja Semper, el portavoz del Partido Popular, hoy en Antena 3 dejaba unas cuantas preguntas al aire, todas ellas muy interesantes. ¿A dónde nos lleva todo esto? Se preguntaba, ¿cuál es el escenario a vislumbrar en el futuro de la convivencia en el conjunto de España? ¿Qué vale o qué no vale? Ahí entonces, se pregunta Semper, ¿terrorismo, cuqui o de baja intensidad o todo es violencia? Dice Semper que él cree que todo esto perjudicará y mucho el Estado de Derecho. Mira, me quiero acordar de Iván, el Policía Nacional que estuvo 20 días ingresado en la UCI por las agresiones que recibieron él y sus compañeros en aquellos días fatídicos en los que ardió Barcelona. Y es que hubo una vocación y una voluntad de subvertir el ordenamiento constitucional, el normal discurrir de nuestra vida, a través de la violencia en las calles. Esto va a dejar de ser así. Y claro, la pregunta es, ¿a dónde nos lleva todo esto? ¿Hay terrorismo cuqui? ¿Hay terrorismo de baja intensidad, como lo decías tú? La última deriva del gobierno Sánchez es distinguir entre un terrorismo cuqui y un terrorismo de sangre que es delito. Bolaños incluso riza el rizo. ¿Alguien puede comparar, dice retóricamente, a lo que hicieron los independentistas en el procés catalán con la ETA o con el Grapo? Abrochazos y gruesos va Bolaños. Sin embargo, ya no cuela. Ni siquiera para Emiliano García Page se impone entre muchos ciudadanos españoles el criterio general de que no hay terrorismo bueno y terrorismo malo. Todo es terrorismo. El reduccionismo gubernamental sitúa la ley en que quedan fuera de la amnistía solo las vulneraciones graves de los derechos humanos. Y como con el fracaso escolar, que no afecta a toda la mayoría de los españoles que votamos, pues algunos recordamos perfectamente aquello que nos enseñaron, el método de demostración por reducción al absurdo. Hay que hacerse reduciéndolo al absurdo la pregunta, ¿es que hay algún delito de terrorismo que no vulnere los derechos humanos? Pues no, la verdad es que no. También pueden recurrir a las imágenes de lo que sembraban los del tsunami o los del CDR en las calles de las capitales catalanas o en el aeropuerto de Barcelona, donde por cierto alguien perdió la vida, o en las vías del tren donde sembraron el terror, donde intimidaron, y eso según la Unión Europea es terrorismo, porque cuando mediante la violencia se intimida a la población y se persigue desestabilizar gravemente el orden o destruir las estructuras políticas y constitucionales de un país, hay delito de terrorismo. Y explicita la Unión Europea que cuando se usa la violencia para obligar a los poderes públicos a realizar un acto, eso es exactamente lo que pasó con el procés y eso es terrorismo en Europa. Los cambios introducidos a última hora para blindar el terrorismo y la amnistía podrían, ojo, no beneficiar a Carlas Puigdemont. Así lo sostienen varios juristas que creen que la nueva redacción deja al líder de Junts más expuesto ahora a la interpretación que hagan los jueces de la norma. Desde Bruselas hoy, Puigdemont ha abierto un nuevo flanco para asegurarse su regreso a España. Su abogado, Gonzalo Boyer, pide ahora archivar la causa de tsunami porque dice que tiene un defecto procesal. Boyer asegura que el juez ha alargado ilegalmente los plazos de instrucción y que, por tanto, todas las diligencias que ha acordado en los últimos meses serían nulas. Tras el polémico acuerdo con Junts de materia amnistiatoria, pues el gobierno cree que ahora el trámite de los presupuestos que está a punto de comenzar transita por caminos seguros, aunque lo deseable hubiera sido conseguir los apoyos y después cerrar la amnistía. No ha sido de ese modo, pero eso es lo que algunos todavía no se tientan la ropa y creen que pueden venir sustos imprevistos que no son descartables. Y la amnistía tsunami a los CDR podría abrir la puerta al perdón a otros casos de terrorismo callejero como, por ejemplo, el de la cale borroca. El nacionalismo vascojo quiere ir un paso más allá y quiere extender la amnistía a aquellos setarras que no tengan delitos de sangre pero que todavía sigan en prisión. El saco de la amnistía sigue engordando y los socios de Sánchez, de Bildu y el PNV ven en la norma la llave para pedir también el blindaje de los presos setarras. Para el Ejecutivo, ambos tipos de terrorismo no son comparables y se amparan en que la norma servirá para recuperar la concordia en Cataluña. En el Partido Popular lo acusan de hipocresía. Yo creo que hay indiferencias notables con el País Vasco porque el hecho terrorista del tiro en la nuca lo convierte en otra cosa pero sí hay unas similitudes evidentes. Y el caso es que el acuerdo con los independentistas podría dar paso a que Tarras condenados sin delitos de sangre pudieran beneficiarse también de la medida de gracia. Al menos son 40 los terroristas que Sánchez podría sacar de la cárcel amparándose, eso sí, el brazo político de ETA en la diferencia de tipos de terrorismo que existen según el propio Ejecutivo. La presencia de miembros de Junts y Esquerra Republicana en Bilbao hace unas semanas en las protestas en favor de los presos de ETA ha hecho presagiar que las negociaciones con Sánchez para aceptar sus enmiendas a la ley de amnistía iban en esa dirección. Y Emiliano García Page se acerca cada día más al Partido Popular y no solo en el plano ideológico. El varón socialista ha unido hoy fuerzas con los presidentes de Murcia, Andalucía y la comunidad valenciana para denunciar su infrafinanciación y pedirle al Estado 3.000 millones de euros anuales que nivelen sus cuentas. Hacer un frente común contra la infrafinanciación. Esto es lo que buscan tres comunidades autónomas en las que gobierna el Partido Popular y a las que se ha sumado el socialista Emiliano García Page. En un encuentro informal en Fitur, los presidentes de la comunidad valenciana, Andalucía y la región de Murcia, junto con el Manchego, han coincidido en que sus comunidades autónomas están infrafinanciadas y en que es urgente renovar su modelo de financiación. Un fondo de nivelación transitorio que al menos nos iguale, que al menos nos equipare a los que están mucho mejor que nosotros, es fundamental, es irrenunciable. El gobierno de Sánchez tiene una factura pendiente con estas cuatro comunidades autónomas. El mismo de nivelación, de ajuste final, para entendernos, llega la hora de ajustar las cuentas pendientes que tenemos con el modelo presente. Todas ellas coinciden al reclamar más de 3.000 millones de euros a Pedro Sánchez, una compensación por la infrafinanciación que les depara del actual modelo de financiación autonómica. La región de Murcia, de hecho, es la peor de todas las mencionadas. Según su presidente, Fernando López Miras, cada día que pasa es un día en el que restan los recursos y se lastra la competitividad. El acuerdo que algunos ya han denominado como la conjura de Fitur, lleva semanas en la agenda de los presidentes autonómicos, que además anuncian, el siguiente paso será establecer un diálogo permanente para marcar una línea conjunta frente al gobierno de Pedro Sánchez. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez, ha anunciado hoy que 11 comunidades autónomas en las que el Partido Popular preside los gobiernos regionales van a impulsar un evau común. El evau es la antigua prueba de selectividad y va a ser común en contenidos, en convocatoria, fecha y sistemas de corrección. Es decir, ya que el gobierno de España no quiere implantar una evau única para todo el territorio, las autonomías del PP han decidido que lo van a hacer por su cuenta y eso afectará al 70% de los alumnos. Ya estamos trabajando, todas las consejeras y consejeros del partido, para buscar los puntos de encuentro y presentar una prueba de selectividad, una evau común en toda España. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer y lo vamos a poner a disposición del Ministerio de Educación y de todas las comunidades autónomas. Porque no tiene sentido tener 17 pruebas para acceder al mismo sistema universitario. El Ministerio de Derechos Sociales pondrá en circulación unas tarjetas monedero para que familias vulnerables puedan acceder a alimentos y productos de higiene. El importe va a depender del número de hijos y se espera que pueda llegar hasta los 220 euros mensuales. Esta ayuda, que va a gestionar Cruz Roja, supone el fin de la colaboración entre el gobierno y los bancos de alimentos que denuncian que más de 350.000 familias van a quedar ahora desprotegidas. ¿Cuántas veces han escuchado que España va camino de Venezuela? Lo que antes era un dicho con tono irónico, ahora se está convirtiendo en una realidad. Y es que parece que esta última semana el gobierno se ha propuesto aprobar medidas, cada cual más polémica. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustindui, ha anunciado la aprobación de un nuevo modelo de tarjetas monedero. Por el que se va a facilitar a las familias vulnerables unas tarjetas monedero o vales canjeables por productos de alimentación y otros productos de primera necesidad, como los productos de higiene, en lo que será un modelo menos estigmatizante. El gobierno progresista lo llama tarjetas monedero. Parte de la sociedad prefiere llamarlo tarjetas de racionamiento. El Ejecutivo sustituirá las cestas de alimentos que hasta ahora se han repartido para las familias en pobreza severa. Preven llegar a partir del próximo mes de abril a casi 70.000 familias mediante esta medida. Una medida que se articulará a través de la Cruz Roja con fondos europeos y a partir de 2025 tendrán que gestionarlo cada comunidad autónoma. El importe máximo de esta subvención es de 100 millones, de los cuales 95 millones y medio irán destinados a los gastos en alimentos y el resto en gastos técnicos. Esto es lo que dice el Consejo de Ministros, pero como hemos comprobado en otras ocasiones, la realidad de Moncloa no es la realidad de la calle. La Federación Española de Bancos de Alimentos ha denunciado que más de 350.000 familias quedarían desprotegidas. Y es que esta medida supone el fin de la colaboración entre el Ejecutivo y los bancos de alimentos. Según la memoria económica del propio gobierno, el año pasado se destinaron 97 millones de euros, de los que se pudieron beneficiar alrededor de 1.400.000 personas. Pero Sánchez y sus ministros nunca dan puntadas sin hilo, ya que se puede comprobar cómo con esto lo único que quieren es dejar de enfrentarse a las demoledoras imágenes de las colas del hambre. Unas colas cada vez más largas y más incómodas de ver para ellos. El fiscal general del Estado, Álvaro García Díez, volvía a tomar posesión del cargo. En el acto ha sorprendido que el jefe de los fiscales reivindicase la neutralidad y la objetividad como elementos centrales del cargo que ahora ocupa, cuando le rondan innumerables polémicas sobre su propia idoneidad, cuando nombró a su antigua jefa Dolores Delgado, y en fin, ya saben todos los tropiezos que ha tenido este hombre en su mandato anterior. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha tomado posesión del cargo en el Tribunal Supremo tras ser confirmada su continuidad por el Gobierno, que define su trayectoria como impecable. En su discurso, Ortiz ha incidido en la neutralidad de la Fiscalía. Quiero reivindicar hoy aquí la neutralidad y objetividad de la figura del fiscal general del Estado. Sin embargo, sus actuaciones al frente del Ministerio Fiscal distan mucho de dicha imparcialidad. El rechazo a García Ortiz es casi generalizado por su connivencia con el Gobierno. Recordemos que era la mano derecha de la entonces fiscal general, Dolores Delgado. La exministra socialista presentó su dimisión y dejó a Ortiz al cargo. Este, poco después de acceder a su nuevo puesto, ascendió a Delgado a fiscal de sala, de la Sala de lo Militar del Supremo. El criterio de la mayoría del Consejo Fiscal era contrario, pues el exteniente fiscal del Tribunal de Cuentas, Luis Rueda, experto en derecho militar, era el mejor candidato. Rueda recurrió a dicha decisión ante el Tribunal Supremo, que le dio la razón, anulando el nombramiento de Delgado para la Sala Quinta. El alto tribunal argumentó que García Ortiz había incurrido en una desviación de poder para saldar su deuda con Delgado a la que debía el puesto. En junio del año 23, adelantó el pleno del Consejo Fiscal para adjudicar la plaza de fiscal de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos a Dolores Delgado. La decisión fue recurrida y el Supremo tiene que resolver. Por todo esto, el Consejo General del Poder Judicial emitió un informe contrario a la continuidad del fiscal general. En su propio gremio, tampoco le ven con buenos ojos. El fiscal general ha guardado silencio sobre las acusaciones del lawfare vertidas contra todo el Poder Judicial que incluye a los fiscales. Además, la Asociación de Fiscales, la mayoritaria en la carrera fiscal, y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, le acusa de hacer nombramientos discrecionales que favorecen a la Unión Progresista de Fiscales a la que él pertenece. De los 17 ascensos a Fiscal de Sala en la época de Delgado y Ortiz, 14 pertenecen a la Unión Progresista de Fiscales. Así, el 8% de la carrera fiscal acapara el 85% de los ascensos. En la presente legislatura, el mayor desafío para García Ortiz será la proposición de ley de amnistía registrada por el Partido Socialista, sobre la cual aún no se ha pronunciado. Yo ya he dado comienzo el juicio a los etarras Samaya y Chapote por el asesinato del Edil Popular Zamarreño en 1998. Este miércoles ha declarado el que fuera escolta del concejal, que también resultó herido en esa detonación, mientras que los dos acusados han optado por guardar silencio y no defenderse. La hija de Zamarreño, que ha estado presente en esa apertura del juicio, ha asegurado que lo más duro ha sido ver las caras de los asesinos de su padre y su falta de arrepentimiento. Y hoy se han cumplido 15 años desde la desaparición de Marta del Castillo, la joven sevillana, cuyo asesino, confeso, ya lo recordarán, es Miguel Carcaño. La familia, sus vecinos y sus apoyos se han concentrado ante la audiencia de Sevilla para pedir que se repita el juicio por la muerte de esta joven. Y en el plano internacional, lo que hoy iba a ser una victoria para Ucrania podría haber terminado en tragedia. Esta mañana, fuentes militares de Kiev confirmaban el derribo de un avión ruso que transportaba armamento en Belgorod, muy cerca de la frontera con Ucrania. Según Moscú, en la aeronave viajaban además 65 prisioneros de guerra ucranianos que no habrían sobrevivido a esa detonación. Kiev ha reconocido horas después que hoy estaba previsto efectivamente un intercambio de prisioneros y ha acusado a Rusia de provocar este derribo para desestabilizar la situación ahí en Ucrania. Donald Trump ha dado un paso de gigante como futuro candidato republicano a las elecciones presidenciales norteamericanas. Ha ganado en New Hampshire después de ganar también en Iowa, a pesar de que no ha noqueado a Nikki Haley su contrincante en esa nominación. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ganado las primarias republicanas del estado de New Hampshire con un 54,4% de los votos de los ciudadanos vinculados al partido republicano según las proyecciones de medios estadounidenses correspondientes al 71% del escrutinio. Así, Trump se ha hecho con 12 delegados, mientras que por detrás se ha quedado la ex embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley, que se ha hecho con el 43,6% de los apoyos y con nueve delegados. Falta un delegado republicano por asignar en este estado. Tras los resultados de las primarias en New Hampshire, el expresidente ha criticado a su rival, la ex gobernadora de Carolina del Sur, al afirmar que ha fracasado estrepitosamente tras remarcar que iba a ganar. Mientras, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha logrado una amplia victoria en la primera cita de las elecciones primarias del Partido Demócrata, celebradas también en New Hampshire. Así, Biden ha conseguido hasta el momento más del 67% de los votos, una gran ventaja respecto al segundo candidato, Tim Phillips, con un 19,6%. Y el campo francés ha sido el último en sumarse a las protestas del sector primario que están sacudiendo Europa. Piden más ayudas y menos estándares ecológicos comunitarios y, en el caso francés, no han dudado en cortar autopistas para impedir la entrada de productos extranjeros. Todo el campo europeo se está sumando a las protestas contra las políticas climáticas que arruinan al sector. Primero fue Holanda, luego Alemania, seguidas de Polonia, Rumanía e Italia. Y ahora es el sector primario francés el que grita ¡Basta! Los agricultores galos no han dudado en cortar autopistas como la A9 con destino a España a la altura de Perpiñán para impedir la entrada de productos extracomunitarios que, según denuncian, les hacen competencia desleal. Las manifestaciones se vienen produciendo desde la semana pasada con cortes en otras carreteras cerca de la frontera con Andorra y con España. La problemática que les lleva a manifestarse es común a todo el sector primario europeo. Se ven sometidos a todo tipo de regulaciones y trabas para que la actividad se ajuste a los estándares ecológicos. Mientras tanto, desde Bruselas no se exige lo mismo a los productos procedentes de países extracomunitarios. Todo indica que la Comisión trata a toda costa de externalizar la producción alimentaria. A esto hay que añadirle el enorme incremento de los costes de producción por la inflación, los precios de venta insuficientes y las escasas ayudas gubernamentales al considerar a la actividad nociva para el clima. Una combinación mortal que deja al sector al borde del abismo. El ejecutivo francés intenta temblar los ánimos y ha anunciado una serie de reuniones con los convocantes para escuchar sus reivindicaciones. En Alemania las protestas contra el fin de la ayuda al combustible agrícola se recrudecen. Los germanos llevan semanas manifestándose de forma masiva, día y noche. Sin embargo, esto no parece ser del interés de los grandes medios de comunicación que alineados con Bruselas y con el ejecutivo alemán silencian el clamor popular. Italia también se ha sumado al no rotundo del campo a las políticas climáticas de Bruselas que les criminalizan. En España el campo protestará frente al Ministerio de Agricultura en Madrid y en otras 14 provincias el próximo 21 de febrero bajo el lema Nos sobran los motivos Defendemos el campo Defendemos la alimentación de todo. Todo el campo europeo está en pie de guerra. Y hoy 24 de enero los periodistas celebramos el santo de nuestro patrón San Francisco de Sales. De este escritor Pío 11 destacaba su honestidad y su moderación que a su juicio deben regir el buen hacer de cualquier comunicador. Desde aquí felicitamos el día a todos nuestros compañeros que como nosotros les acercamos la información a sus casas cada día. Y hasta aquí el día en 30 minutos les deseamos una feliz noche a todos especialmente a aquellos que compartan la noche con la señal del Toro Televisión. Y les dejamos como cada noche con Sandro Meco con En Dos Continentes y volvemos mañana que descansen. Tal día como hoy pero en 2009 desaparece la joven sevillana de 17 años Marta del Castillo fue asesinada ese mismo día aunque su cuerpo nunca ha sido localizado. El autor confesó del crimen Miguel Carcaño ha dado múltiples versiones de lo ocurrido y de dónde está el cuerpo y ha acusado a diferentes personas por el crimen entre ellas su hermano. Carcaño fue condenado a 21 años de prisión en noviembre de 2022 la audiencia de Sevilla archivó la causa abierta para buscar los restos de Marta del Castillo. En 1806 Leandro Fernández de Moratín estrena en Madrid el sí de las niñas. En 1939 un terremoto destruye la ciudad de Chillán en Chile y causa 30.000 muertos. En 1941 se constituye por ley la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles. En 1958 científicos británicos y estadounidenses anuncian que se ha logrado una fusión nuclear controlada. En 1969 se impone el estado de excepción en toda España a causa de la agitación estudiantil surgida tras la muerte del estudiante Enrique Urbano. En 1977 se produce la matanza de Atocha un comando de extrema derecha y rompe en un despacho de abogados laboristas vinculado al Partido Comunista de España y al Sindicato Comisiones Obreras. En la madrileña calle Atocha y asesina a tres abogados un estudiante y un administrativo. En 1997 los grapos secuestran en Madrid al presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar el teniente general Emilio Villascusa. Esa misma tarde reivindican el secuestro mediante una llamada al periódico Diario 16. En 2008 un banco francés anuncia que uno de sus operadores ha provocado la entidad un fraude de 4.900 millones de euros. En 2011 mueren 37 personas y 180 resultan heridas en un atentado terrorista en un aeropuerto moscovita. Fue reivindicado por la guerrilla islamista chechena. En 2017 el primer ministro iraquí anuncia la liberación de la parte este de la ciudad de Mosul que se encontraba en manos del grupo hijadista Estado Islámico. Hoy 24 de enero se celebra la festividad de San Francisco de Sales. Mercedes soy Dani ¿qué tal? Bueno quizás mi madre ya te lo ha comentado he terminado hace poco la escuela de cocina y empiezo a trabajar el mes que viene la verdad es que no me imagino en una cocina profesional estoy súper contento y eso que estoy pensando en abrir una cuenta nómina va a ser mi primer sueldo y bueno quiero hacer las cosas bien desde el principio no sé ya me dirás gracias lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha en CaixaBank estamos cerca para ayudarte a cumplir cualquier ilusión que tengas tú y yo nosotros CaixaBank a mi buen amigo Arturo con mi agradecimiento un fuerte abrazo José Mari Arturo eres como el lado madrino de todos nuestros sueños la propina la pongo yo bienvenidos a en dos continentes en Iowa no hubo discusión Donald Trump arrasó en las elecciones primarias republicanas como Penheimer en las nominaciones a los Oscars un 51% de los votos una diferencia del 30% con respecto al segundo clasificado la mayor distancia en la historia de unas primarias sí el expresidente de los Estados Unidos fue el claro ganador de la primera batalla electoral pero New Hampshire prometía ser distinta a diferencia de Iowa en este estado sí parecía haber competición Donald Trump iba por delante en las encuestas sí pero no por tanto Nikki Haley podía hacerlo Nikki Haley podía ganar aunque no lo tuviera demasiado fácil Andrew ¿qué tendría que ocurrir para que Nikki Haley gane en New Hampshire y dé la sorpresa? ¿un milagro? un milagro político desde luego es importante destacar que ningún candidato que se haya presentado a las primarias tanto demócratas como republicanas en New Hampshire ha ganado sin la mayoría de los registrados de su partido nunca ha ocurrido nunca nadie ha ganado por los independientes sí da igual que el apoyo mayoritario republicano no esté en el lado de Nikki Haley da igual que ningún candidato haya ganado jamás en New Hampshire sin la mayoría de los votos de su propio partido da igual porque siempre hay una primera vez sí siempre puede existir alguien que transforme la historia en mayúsculas para siempre y sí siempre pueden ocurrir milagros ¿pasaría esta vez? ¿vería Estados Unidos la brillante luz de Nikki Haley imponiéndose ante cualquier oscuridad y callando más bocas que una afonía grave? ¿estaríamos al fin cara a cara frente a un milagro? pues no Donald Trump ha vuelto a ganar en New Hampshire es la tercera vez que lo consigue después de haberlo logrado en 2016 y 2020 se convierte en la segunda persona en conseguirlo después de Richard Nixon y además se convierte en el primer candidato en ganar los dos primeros compromisos electorales en unas primarias Trump se ha impuesto con un 54,6% frente al 43,1% de Nikki Haley y aunque es verdad que la distancia no es tan cuantiosa como en Iowa el mapa no cambia demasiado a diferencia de Iowa New Hampshire no cuenta con 99 condados sino con 10 pero de forma curiosamente similar Trump ha vuelto a imponerse en todos ellos salvo en uno que ha conseguido sacar adelante Nikki Haley claro y ahora nos topamos con un escenario curioso en el programa anterior de En Dos Continentes les contamos que New Hampshire suponía una bola de partido para Nikki Haley que New Hampshire era uno de esos estados con una población que no estaba tan a favor de Trump y que era uno de los pocos escenarios en los que podía ganar y que si no lo hacía las cosas pintaban peor que la relación entre la infanta Cristina e Iñaki bien pues no ha habido victoria de Hailey no ha habido milagro político así que ¿qué pasa ahora? ¿abandonaría la carrera la ex embajadora de la ONU y se uniría a los vengadores reunidos de Donald Trump contra Joe Biden? pues no lo cierto es que parece que Hailey aún tiene ganas de luchar Quiero felicitar a Donald Trump por su victoria hoy se lo merece las élites dicen y aseguran que la carrera se ha acabado esta carrera está lejos de haber terminado quedan docenas de estados por votar y el siguiente es mi dulce estado de Carolina del Sur bien partamos de algo que hay que dejar claro eso último que ha dicho Hailey es mentira no no en serio ni quejas ni réplicas ni nada por el estilo es mentira Carolina del Sur no es la siguiente cita electoral dichos votantes acudirán a las urnas el 24 de febrero pero es que tenemos otro compromiso la semana que viene concretamente el 8 de febrero como si ha tratado de recordar Donald Trump pero recordad he escuchado que Nicky decía pues ahora nos vamos a Carolina del Sur y me encanta Carolina del Sur la amo la amo pero se le ha olvidado una cosa se le ha olvidado una cosa la semana que viene le toca a Nevada la semana que viene es Nevada no Carolina del Sur no se encanta Carolina del Sur pero la semana que viene es Nevada y me enorgullece decir que acabamos de ganar Nevada acabamos de ganar el 100% sí antes de Carolina del Sur tenemos las elecciones primarias en Nevada y por qué Nicky G le ha ignorado al conocido como el estado de la plata pues muy sencillo bueno de hecho es todo lo contrario es porque en Nevada hay un lío de narices vamos a ver como ya les hemos dicho se pueden votar de dos formas en estas elecciones primarias dependiendo del estado en el que nos encontremos o con una votación al usu o con un caucus una especie de asamblea popular donde los candidatos consiguen votos en función a los delegados que allí se posicionan en un lado u otro hasta aquí lo tenemos no, no me importa que conozcan los nombres de los dos procedimientos y en qué consisten lo que me interesa es que recuerden que hay dos tipos y que son distintos vale pues Nevada es el único estado de los 50 en los que se celebran ambos ¿por qué? pues porque el caucus de Nevada en 2020 no fue un caucus fue un cacao todo un lío de organización que hizo que los demócratas aprobaran judicialmente el cambio de un procedimiento a otro y aquí viene el tema ha habido algunos republicanos que han aceptado el cambio y otros que no Nicky Haley competirá en las elecciones al uso y Trump lo hará en el caucus ¿cuál es la decisión inteligente? la de Trump ¿por qué? porque el procedimiento en el que los republicanos eligen a sus delegados que es de lo que va esta carrera en realidad es en el caucus así que lo que ocurre en las elecciones al uso en Nevada no sirve para nada más que reflejar una potencial intención de voto de ahí que Trump diga bueno pues esto ya está hecho en Nevada lógicamente no es así habrá que esperar a los resultados pero Trump parte con ventaja donde los resultados ya están y donde Trump si lo tiene hecho es en New Hampshire y aunque él tiene claro el resultado electoral no está tan seguro de si Haley también y hoy tengo que deciros que ha sido muy interesante porque he dicho wow que gran victoria que sea